Ya, ok. Entonces vamos a empezar con la clase Certezas. Ya, vamos a cerrar todas las pantallas para que se vea bien ya, que si no vamos a estar, momentos que, cuando hay momentos que se necesita hacerle un zoom, lo hacemos ya. Muy bien, entonces vamos a comenzar, chicos, la clase Certezas. Ahí vamos. ¡Gracias! ¡Gracias! Bueno, ya a continuación lo vamos a subir a la plataforma, ¿ya? Certezas. Vamos con un ejemplito para que se pueda entender. Para que se pueda entender este tema, el tema de Certezas, ¿ya? Bueno, vamos a suponer que tenemos una urna. Una urna lo llaman a una caja negra, donde del exterior no se puede ver su contenido, ¿no? Pero sí se sabe lo que hay dentro, o sea, lo que se ha colocado en su interior. Por ejemplo, vamos a suponer que en su interior de esta urna se ha colocado, o has colocado, tres esferas verdes, tres esferas verdes, y a la vez dos rojas. ¿Ya? Dos rojas. Tú sabes lo que has colocado. Mejor dicho, tú lo has colocado. La pregunta sería, ¿cuántas tendrías que sacar como mínimo, ¿no? De esta urna, para tener la certeza, para tener la certeza, seguridad, de obtener en tu mano, de obtener entre las que has sacado, una verde. ¿Qué dices? ¿Cuántas tendríamos que sacar como mínimo, para tener la seguridad, esa certeza, de tener en las extraídas, una verde? Ahí, 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 ahí está la gente colaborando. Tres, sí o no. ¿Por qué, profe? ¿Por qué? Porque quiero la seguridad, la certeza, la certeza. Entonces, en el primer, en la primera extracción, puede ser que sea, que salga roja. En la segunda extracción, puede ser que sea, también, roja. Pero, en la tercera, en la tercera, en la tercera, con toda seguridad, va a tener que salir una verde. Pero, ¿por qué nos colocamos así, inconscientemente, en el peor de los casos? Porque vemos la peor alternativa o escenario que se nos puede presentar para tener ya nosotros la seguridad, esa certeza de tener la verde, lo que queremos. Peor a este escenario ya no hay. Esto sería lo peor que puede pasar. Lo peor, ¿sí? Entonces, eso es la idea de certezas. Colocarse en el peor de los casos. En el peor de los casos. Porque peor a esto ya no hay. Entonces, aquí, sí o sí, tendría que salir lo que tú estás buscando, la verde. Mira, mira, pudiendo salir la verde en la primera extracción, la segunda extracción. Pero nos colocamos en el peor escenario que puede pasar. ¿Para qué? Para tener así la seguridad, certeza de obtener lo que estamos buscando. ¿Sí, gente? Entonces, eso es la idea de certezas. Colocarse en el peor de los casos. Por eso se dice que para desarrollar los problemas de certezas, tienes que colocarte en el día que estás piña, salado, ¿no? Tal vez no has podido dormir toda la noche. Te está pasando de todo. Estás sin desayuno. Ayer te terminaron. O sea, un día normal para ti, gente. Y el problema te va a salir bacán. ¿Ya? Entonces, empecemos con los problemas. Vamos con ejemplitos, ¿ya? Para poder agilizarnos, ¿ya? Y entonces ya aplicamos luego a los problemas, ¿ya? Ya mira. Tenemos en el escenario. Una urna con cuatro esferas verdes, seis rojas y siete naranjas. ¿Ya? De esta urna, pero tú sabes lo que hay adentro, ¿ah? Tú sabes, porque tú lo has colocado. Se extrae de una en una, al azar, al azar, ¿cuántas se deben extraer como mínimo para tener la certeza de? ¿Qué es lo que quiero? ¿Qué es lo que deseo? Tener una esfera roja. Ahí, ahí, ahí. Tú dirás, ¿cómo sería entonces ahí? Ahí tenemos nuestra urna. Sí, está la imagen bien, ¿ah? Bien, bien. A ver, tenemos siete naranjas, cuatro verdes y seis, seis rojas. Oye, tú quieres, tú quieres una esferita roja. Tú quieres una roja. Y colócate en el peor escenario, mi gente. El peor escenario, lo peor que te puede pasar. Si estás piña, salado, ¿qué es lo que pasaría? Ahí, ahí, ahí. O sea, profe, si yo estoy piña, estoy salado, me va a salir todo menos lo que quiero, pe, profe. Si yo quiero una roja, entonces saldría quizá las naranjas. ¿Y por qué las naranjas? Porque son lo que hay más. Pero yo no quiero, pe, profe, las naranjas. Gente, estás en el peor de los casos. Eso sería lo peor que te puede pasar, ¿sí o no? Listo, las siete naranjas. Y también ahora salen las verdes. Profe, pero yo no quiero las verdes. Pero recuerda que estás salado. Estás piña. Lo que no quieres es lo que está saliendo. Uy, uy, uy. Ahora, prácticamente ya quedaron solamente las rojas. Porque todo lo demás ya salió. ¿Sí? Entonces, como quedan solamente las rojas, de esas rojas, saca lo que necesitas. Profe, necesito una rojita nomás, profe. Entonces, saca una roja. Y ahí está, ¿ve? Una roja. ¿Cuántas entonces salen? Entonces, sería doce, ¿no? Doce, doce. Ahí está, ¿ve? ¿Y por qué dice lo mínimo, profe? Lo mínimo necesario para tener esa certeza. Porque, mira, en todo caso, yo saco todo. Lo saco todo. Ya no sería el mínimo. Pero sacándolo todo, ya, pues, sí o sí voy a tener una roja, ¿no? Entonces, por eso es necesario que diga mínimo. Lo mínimo necesario para tener la seguridad. ¿En qué? Entre estas doce que tú sacas, entre estas doce extraídas, sí o sí vamos a tener una roja. No solamente una roja. Puede ser una, dos, tres. Entonces, depende, pero lo mínimo que vas a encontrar dentro de estas doce va a ser una roja. Pero puede ser que haya más, ¿no? Puede ser porque lo estás sacando al azar. Pero lo mínimo que vamos a encontrar sería una roja. Otro ejemplito. Ahora quiero, de la misma urna, donde habían siete naranjas, seis rojas y cuatro verdes, de esa misma urna quiero tres esferas verdes. A ver, mi gente, a ver, al toque, no, son problemitas nivel pollito. Ahí, ahí. Profe, y si me dice lo máximo, gente, no tendría lógica que te diga lo máximo, ¿sabes? Porque si te dice lo máximo, bueno, lo máximo sería sacar todo, ¿no? Sacar todo. Porque en ese todo ya habrá, pues, lo que tú estás deseando. Bueno, pero ya no tendría ni razonamiento porque sacar todo sería lo máximo, ¿no? Entonces, no, no, no creo que haya un problema que te diga lo máximo, ¿sí? Ahí, ahí. Estamos, mira, estamos en duda. Dice catorce, dieciséis, diez, ahí, ahí, ahí. Profe, entonces, si yo quiero tres verdes, 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 lo peor que me puede pasar es que salgan todos los colores menos las verdes. O sea, saldrían las naranjas. Primero las naranjas. ¿Por qué? Porque son siete. Y eso es lo que más abunda. ¿Sí o no? Entonces, sale las naranjas, siete. También sale, 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 sale las rojas, que son seis, ¿sí? Prácticamente quedaron solamente las verdes. Así que quedaron solamente las verdes. Y ahora de las verdes, lo que necesitas, nada más, porque te está pidiendo lo mínimo, lo que necesitas. De las cuatro que existe, tú necesitas tres. Entonces, saca esos tres, gente, saca esos tres. Y con eso ya se acabó. Sumamos, 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 y eso sería dieciséis. ¿Qué dicen, gente? Conforme, conforme con nuestra clave. Dieciséis, ¿qué dicen? Conforme, ahí, ahí, conforme. Bien, claro, si nosotros buscamos las verdes, lo peor que nos puede pasar es que salga todos los colores menos las verdes. Todos los colores menos las verdes, ¿sí? Todos los colores menos las verdes. Y luego, al final, recién, al último, cuando ya no hay otra opción, ya, ahí recién salen las verdes, ¿sí? Muy bien, mis estimados. Entonces, vamos con más ejemplos para ver todos los escenarios que se pueden presentar en este tipo de problemas. Ahí, ahí, ahí. Ahora la pregunta, ahora la pregunta es un color por completo. Un color completo. Un color completo. Profe, ¿cómo es un color por completo, profe? O sea, para que puedas ganar o la meta, o la meta, o el objetivo, es sacar o las siete naranjas, o las seis rojas, o las cuatro verdes. Si tú logras sacar las cuatro verdes, ganaste. Ganaste. Ya cumpliste con lo que te piden. Si logras sacar las seis rojas, ganaste. Claro, mis estimados. Tiene que ser un color por completo. ¿Ah? ¿Qué dicen? ¿Qué dicen? ¿Cuál sería? Pucha, profe, acá sí me tranqueaste, profe. ¿Qué dicen? ¿Cómo sería un color por completo? ¿Ah? Ganas cuando completas uno de los colores. Obvio que tú sabes lo que hay dentro, ¿ah? Profe, pero yo estoy afuera. Claro, pero tú vas a sacar sin ver al azar que estás sacando. Pero tú eres el que ha metido esas bolitas, mejor dicho. Tú sabes lo que hay dentro de la caja negra, dentro de la urna. ¿Sí, gente? Sí, lo tenemos. Ya tenemos acá dos claves. Tenemos acá Chantal, también Jackson. ¿Ah? ¿Qué dices? Ah, creo que acá hay más. Ah, más, más, más. También tenemos a Flor. Ahí, ahí. A ver, profe. Dices que tiene que ser el peor escenario, ¿no, profe? Claro, el peor escenario. Y el peor escenario sería esto. Lo peor, ¿ah? Esos días que estamos piñas al lado. Es como cuando estás jugando el bingo del apu. Ya te salió todo y te quedaste a un número. Siempre sucedía eso. Y año tras año me sucedía. Faltaba un número. Nunca me ganaba. Hasta ya pensaba mal ya. Entonces, gente. Entonces, aquí lo que va a salir es quizá de las naranjas. De las naranjas. De las naranjas que hay, siete. ¿Cuántas, profe? Seis. Seis. ¿Por qué seis? Porque me quedo a uno, a uno de poder ganar. A uno. A uno de poder ganar. Si me salía a los siete, ya ganaba. Pero se supone que tengo que ganar al final todavía. Cuando ya no hay otra opción, gente. Cuando ya no hay otra opción. Entonces, sale seis. Sí, sale seis. Ahora, de las verdes. De las verdes. ¿Cuántas salen? Tres. ¿Por qué, profe? También estás a uno de poder ganar. Cuando yo digo salen seis naranjas. No quiere decir que voy a sacar los seis de porrazo. Los seis al mismo tiempo. No, 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 no. O sea, sacas la primera naranja. La segunda naranja. Estás sacando de uno en uno. Las seis primeras salen naranjas. Por eso digo, la primera operación, seis naranjas. Pero son consecutivas. Después de eso, queda una naranja y empiezan a salir las verdes. De uno en uno también sale una verde, otra verde, otra verde. Tres verdes. Pero estás sacando de uno en uno. No vais a pensar que salen al mismo tiempo, ¿no? No, no, no. Ahora salen las rojas. ¿Cuántas, profe? Cinco. Cinco. Entonces, de pronto, están quedando una naranja, una verde y una roja. Lo cual te impide todavía hasta ahí completar cualquiera de los colores. Eso es el peor escenario que puedes presenciar, sí o no. Donde cada color casi, casi se ha terminado. Llegamos a uno menos. O sea, casi, el casi, casi. De las naranjas, seis. De las verdes, tres. De las rojas, cinco. Pero si tú sacas uno más, uno más. Recuerda que ha quedado una naranja, una verde y una roja. Ahora saco uno cualquiera. Uno cualquiera. Imagínate que salga en este uno cualquiera una naranja. Ya tendrías las siete naranjas. Profe, y si me sale una verde, tendrías las cuatro verdes. Pero el tiro que con esta, con esta una cualquiera, uno de los colores se va a completar. ¿Sí, gente? Se va a completar. Ahí, ahí. Claro, pues, mi gente. Con uno de los colores ya se va a completar. Se va a completar. Ahí, ahí. ¿Sí, gente? Ahora sí, conforme. Conforme con nuestra clave, ahora sí. A ver. Con esto ya uno de ellos se conforma. Recuerda siempre, ante todo, el peor escenario. Lo peor que te puede pasar. Entonces, lo mínimo sería 15. Estoy presto para sus preguntas. Si alguna pregunta que tiene, con toda confianza. Profe, ¿por qué esto? Porque acá necesito absorber todas las consultas, dudas, para ya empezar con los problemas. O sea, entonces, 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 cualquier duda con toda confianza. A ver, ¿cómo sería ahora si la pregunta fuese? Quiero uno de cada color. Quiero uno de cada color. ¿Se entiende eso? Uno de cada color. Para que puedas ganar, necesitas una naranja, una verde y una roja. Solo así vas a ganar una naranja, una verde y una roja. Eso es el objetivo ahora, ¿sí? Una naranja, una verde y una roja. Mis estimados, ¿cuál sería el peor escenario que puedes...? Claro, acá es el peor de los casos. Alucina que estás en esos días que te sucede de todo, ¿no? Eso es lo que tienes que tratar acá, en el peor escenario que te puede pasar. ¿Tú quieres algo? No, no sale ese algo. Sale todo lo contrario, menos ese algo. ¿Sí o no? Siguiente. Ya, entonces, ¿cuál sería el peor escenario? Ahí tengo ya varias respuestas. Yo nunca me gané la canasta del salón. Estamos igual, estamos igual. Con decirte que cada año participo con 20 rifas. Ya son más de 20 años y nunca me gano nada. Y sigo comprando. Sigo comprando. Entonces, no es solamente tu caso. Estamos igual. Ya, entonces, una de cada color. Una de cada color. Encima juego bingo. Por más de 20 años tampoco gano. 20 bingos, estoy a juego. A ver. Tengo aquí el peor escenario, profe. Claro, pues. ¿Sabes cuál es lo peor que te puede pasar? Que salgan las naranjas. ¿Y cuántas naranjas, profe? Todas. Todas, todas. ¿Por qué, profe? Porque las naranjas son lo que abunda más. Es lo que hay más. Profe, pero yo quiero solamente una de cada uno. Pero estás en el peor escenario. Si salen todas las naranjas, todavía no ganaste. Porque dentro de las siete naranjas tendrás, pues, una naranja, ¿no? Porque necesitas una naranja. Entonces, todavía no ganaste. Todavía no ganaste porque tienes una naranja. Ahora te falta la verde y la roja. Ahora, comparando las verdes y las rojas, lo que abunda más, lo que abunda más es las rojas. Entonces, el siguiente paso sería sacar todas las rojas. ¿Cuántas, profe? Seis. Hasta ahí podría decir, ya tengo naranjas y ya tengo rojas, pero todavía no ganaste porque tienes que completar con los tres colores. Con los tres colores. Entonces, prácticamente hasta ahí lo que ha quedado son puras verdes. Entonces, de las verdes tendrías que sacar lo justo y necesario. Lo justo y necesario. Y solamente sería una verde. ¿Sí? Una verde. Y con eso ya se completaría los tres colores. Ya tienes naranja, rojo y verde. Ya con eso se ha completado. Y se ha llegado al objetivo. ¿Sí? Se ha llegado al objetivo. Entonces, 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 lo mínimo que se tenía que sacar ahí sería catorce. ¿Sí, gente? Catorce. Eso sería el peor escenario. Si hubiera sido cuatro colores, siempre, si hubiera sido cuatro colores, siempre vamos a comenzar con lo que hay más, pues. Con lo que hay más. Por ejemplo, comparando acá las naranjas, las rojas y las verdes. Empecé con las naranjas porque eso es lo que hay más. Después, ¿quién le sigue? Las rojas. Si habría más, ¿quién le sigue? En cantidad. ¿Quién hay más, no? Y así. Al final sale de lo que hay menos. De lo que hay menos. ¿Sí, gente? Al final sale. Si hubiera habido cinco azules. Al final. Allá. Si acá le aumentamos cinco azules. Entonces, tendría que salir las siete naranjas. Las seis rojas. Las seis rojas. Las cinco azules. Y al final le sacamos ya la verde que necesitamos. Porque la verde es menos. Porque la verde es menos. Pues cuatro, ¿eh? ¿No? Si acá, por ejemplo, a este grupo le aumentamos cinco azules. El orden, ¿cómo tiene que salir? Sería siete naranjas. Seis rojas. Las cinco azules. Y las verdes. Y las verdes las dejamos al final porque la verde son lo que hay menos. Ahora, ¿qué pasaría? Profe, si yo le agrego a esto dos azules. Ah, ya. Si le agregas acá dos azules, sería siete naranjas. Seis rojas. Cuatro verdes. Y al final una azul, ¿sí? Del que hay menos, solamente sacas uno, pues, ¿no? Para ya completar los cuatro colores. Y es que habría cuatro colores, ¿sí? Siempre lo peor sería que salga más, pues. Que no, y tú, se supone que tienes que sacarlo más poquito. Pero el peor escenario es que salga más, pues, o sea, de las cantidades que hay más. ¿Sí? ¿Lo tenemos? Vamos con un par de ejemplitos más. A ver, antes de aventurarnos con los problemas, ¿sí? Gente, ¿qué pasaría si yo quiero una verde y dos rojas? Una verde y dos rojas. ¿Cuál sería el peor escenario que me puede tocar presenciar? Si yo quiero tener una verde y dos rojas. 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 A ver, ¿cómo sería, entonces, el peor escenario? Si yo quiero una verde y dos rojas. Primero sale lo que no quieres. Lo que no quieres. ¿Y cuál es lo que no quieres? Las naranjas. Uy, uy, uy. Entonces salen las naranjas. ¿Cuántas, profe? Una naranja. No, las siete naranjas. Porque tú no necesitas las naranjas, pues, gente. ¿Ya? ¿Está bien o no? A ver, a ver. Vamos a atender a tus preguntas. A ver. A ver. A ver. A ver. No, cuando te dice acá uno de cada color, o sea, quiere decir, no consecutivos, ¿ah? Si no quieres que en las que ya has sacado, en las que ya has sacado, al darle una chequeada, se encuentre uno de cada color. O sea, una verde, una roja y una naranja. No, no, no consecutivamente. No, no, no. Es que sacar así, primero una verde, luego una naranja, una roja, tal vez nunca suceda. Capaz, nunca puede sacar consecutivamente. Sino que en las que ya había sacado, ahí dándole una revisión, que se pueda encontrar una naranja, una verde y una roja. ¿Sí? Ahora, aquí, ¿por qué salen primero las naranjas? Porque no me piden ninguna naranja, yo estoy en el peor escenario. Ahora, siempre me hacen esta consulta. Profe, entonces ya salió todas las naranjas, entonces a mí me piden para ganar una verde y dos rojas, entonces sale una verde y sale dos rojas. No, gente, eso no sería el peor de los casos. Que ahora te salga una verde y dos rojas, eso no sería el peor escenario. Más bien, eso sería que tú tengas mucha suerte. Por eso sale justo lo que estás buscando. Justo lo que tú deseas, una verde y dos rojas, sale. No, pues, la idea es colocarse en el peor escenario. Y no que tengas mucha suerte. Y no que tengas mucha suerte. ¿Ya? Entonces, profe, ¿qué hago? Es que aquí se presenta dos casos. ¿Cuáles son esos dos casos? Que salga primero todas las rojas, que son seis. Profe, pero yo quiero dos rojas más, profe. ¿Por qué seis? Es que estás en el peor escenario. Si te salen las seis rojas, no ganaste. Todavía no ganas. Porque tú, para poder ganar, necesitas al mismo tiempo dos rojas y una verde. Dos rojas y una verde. Solo así ganas. Solo así ganas. Entonces, las naranjas ya ni lo cuentas. Ya, olvídate eso. Porque eso ya salió. Solamente quedaron las verdes y las rojas. Quedaron verdes y rojas. ¿Qué pasa si salen todas las verdes? Ya. Las rojas, ¿no? Todas las rojas. Seis. Ya. Entre esas seis rojas, ya podemos estar contando. Ya podemos ahí encontrar las dos rojas que necesitamos. Ahora, lo que nos faltaría sería una verde. Entonces, de las verdes tendrías que sacar lo que necesitas, que sería una verde. En todo caso, aquí está saliendo siete. Profe, profe, ¿y cuál sería el otro escenario? Ah, ya. El otro escenario sería que salga todas las verdes, que serían cuatro. Ya. O sea, al revés. Aquí hemos visto que primero van a salir todas las rojas. Y de las verdes, las que necesitas. Pero acá vamos a ver el caso opuesto. Que salen todas las verdes y de las rojas, las que necesitas. Porque en estas cuatro verdes que ya acabas de sacar, aquí ya está, pues, una verde que necesitaba. Ahora me faltan las dos rojas. Entonces, a continuación, porque han quedado solamente las rojas, sacas dos rojas. Contando aquí, sería seis en total. En un caso, me sale siete. En el otro caso, me sale seis. ¿Con cuál me quedo? Ante todo, gente, ante todo, lo que prima es el peor de los casos. Profe, pero me dicen lo mínimo, profe. Por eso, lo mínimo necesario para tener la certeza. Y comparando estos dos, con el que deberías quedar sería con este siete. Con este siete. Donde te salen todas las rojas y las verdes de las que necesitas. ¿Sí, gente? Así sería, entonces, en esto. Todas las rojas, todas las rojas y las verdes, las que necesitas. ¿Ven? Ahí está, ¿Ven? Y en total, ahí saldría catorce. Ahora, para quedar claro con este punto. Una para ustedes. A ver, vamos, gente. Para poder ganar aquí, necesito una roja y tres naranjas. Vamos, mis estimados. ¿Cómo sería ahí? ¿Ah? ¿Qué dicen? A ver, vamos a conectar esta. Antes que se apague. A ver, mándame tu clave. ¿Cómo sería para ese problemita? Que está casi con la misma idea. Tenemos la misma idea. Ya está. Entonces, queremos una roja y tres naranjas. Una roja con tres naranjas. ¿Qué dices, mi gente? ¿Cuál saldría? ¿Cuál sería ahí la cantidad mínima necesaria? Mínima necesaria para tener una roja y tres naranjas. A ver, ¿qué dice? ¿Qué dice? La voz del pueblo. A ver, tenemos entre 12, 16, 17. Por ahí vamos. A 12, 16, 17. Un 13 tenemos por ahí. A ver. Veamos. ¿Quién tiene la razón? Lo primero, lo que va a salir es ya de plano. Tendría que salirte las verdes. ¿Y por qué? Porque no necesito ninguna verde. Yo quiero para poder ganar una roja y tres naranjas. Una roja con tres naranjas. Solo así gano. Entonces, las que no quiero, las que no quiero serían las verdes. ¿Cuántas, profe? Cuatro. Cuatro verdes. Eso no quiero. Y justamente sale lo que no quiero, pues. ¿No? Justo sale lo que no quiero. Ahora, ahí podemos encontrar dos escenarios también. Dos casos. Frente a las naranjas y las rojas. ¿Qué pasa si ahora salen todas las naranjas? Que son siete. Siete, ¿no? Siete naranjas. Todavía no gané. Porque dentro de esas siete naranjas tendré, pues, mis tres naranjas que necesito, ¿no? Ahora me falta una roja. A continuación sale una roja. Entonces, ¿cuántas saldrían acá? Ocho. Veo lo otro. A ver. En este caso he sacado todas las naranjas, ¿ah? Y de las rojas, solo lo que necesito. Ahora va a salir todas las rojas. ¿Cuántas son? Seis. Y de las naranjas, las que necesitas. Profe, entonces, ¿cuántas necesito de las naranjas? Acá lo dice. Tres. Tres naranjas. Sumando acá, saldría nueve. ¿Con cuál nos quedamos? ¿Con ocho o con nueve? Gente, el peor escenario sería que te salga nueve. Ay, ay, ay. Claro, nos quedamos con nueve. Obviamente. Entonces, para que sea nueve, tendría que ser todas las rojas y las naranjas, las que necesitas. ¿Ya? Todas las rojas. Ahí están todas las rojas. Todas las rojas. Son seis rojas. Y las naranjas, las que necesito, que son tres. Claro, entre estas dos salen nueve. Pero más las cuatro verdes que ya habían salido, en total saldría tres. Entonces, eso sería el total. Se gasta mi inteligencia. Sí, acá. Eso que estamos comenzando con esto. Todavía no hemos hecho los problemas. Se supone que estos son los problemitas nivel pollito. Pero ahorita viene ya la cosa en serie. Gente, pero yo veo que el material que está hecho no está ordenado. O sea, debe ser, ¿no? De lo más fácil, así, para entrar en calor. Pues, al final lo tranca, ¿no? Pero no está así. No está así. Lo que vamos a hacer es nosotros. Nosotros vamos a comenzar así, con lo más facilito. Y al final nos vamos con los problemitas tranca, ¿ya? Estos dos lo vamos a dejar hasta el final. No hay problema. Lo vamos a hacer todo. Pero vamos a empezar con lo que está más facilito. Para que así, poquito a poquito, podamos entender mejor. Gente, mira lo que tenemos aquí. La tres. En una urna hay 20 bolas azules, 18 verdes, 16 amarillas, 14 negras, 12 bolas rojas y 10 blancas, ¿ya? Esto es lo que tenemos en el problema. ¿Cuál es el número mínimo de bolas que debemos extraer para tener la certeza, la certeza, la seguridad de tener 15 de un mismo color? Oye, ganas si te sale 15 de un mismo color. ¿Cómo sería acá? Tenemos 20 azules, voy a colocar todo lo que tenemos, pero ya puedes estar mandando tu clave. Porque esto es algo práctico, no necesitas tanta operación. Un razonamiento y alto que se aplica. Tenemos 20 verdes. No, 18 verdes. 20 azules. ¿Qué más tenemos? 16 amarillas. Ahí está la 16 amarillas. Ahí está. También tenemos 14 negras. Uy, 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 ahí están las negritas. 14 negras. ¿Qué más, profe? 12 rojas. También tenemos esto, 12 rojas. Tenemos 10 blancas. Ahí está. Entonces, esto es lo que tenemos, ¿eh? Y dice, ¿cuántas tenemos que sacar? ¿Cuántas tendríamos que sacar? Para tener la seguridad, la certeza de obtener 15 iguales. 15 que sean del mismo color. Esto va a ser para nosotros nuestra caja negra, nuestra urna. Y, ojo, que deseas 15 del mismo color. ¿Ya? Entonces, ¿cuántos tendría que salir para obtener esto, ah? 15 del mismo color. ¿Qué dice mi gente? ¿Tenemos o no? Ahí, ahí. Tenemos aquí clave. 81, 79. ¿Qué más, qué más, qué más? Ahí está, ahí está. Listo, listo. 71, 89, 81. Ahí, ahí, listo. Estimados. El peor escenario que yo puedo presenciar. Si yo quiero obtener, estoy sacando a ojo cerrado. 15 de un mismo color. 15 iguales. Lo peor que me puede pasar es que salga, por ejemplo, las 10 blancas. Profe, ¿y por qué, profe? ¿Por qué salen las 10 blancas? Porque con estas blancas, jamás, jamás se va a poder formar los 15 iguales. Ya que no alcanza. Son 10 nomás. Están de relleno. Entonces, sería por las puras que te salgan las blancas. Porque con eso no vas a poder llegar a formar 15 iguales. Ah, ya, 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 profe. Ahora, de las rojas también saldrían todas. ¿Por qué? Por el mismo, por la misma idea, ¿no? Porque con estas 12 no vas a poder llegar a formar 15 iguales. Con las negras, profe, las negras. 14 también. 14, ¿sí? Porque no se llega. Ahora, solamente concéntrate, concéntrate en estas de acá. Azules, verdes y amarillas. Mejor dicho, todo esto ya olvídate. Borra de tu mente. Tienes 20 azules, 18 verdes y 16 amarillas. Solamente este es el problema. Yo gano si me sale 15 de uno de ellos. Pero si tengo que presenciar el peor escenario, lo peor que me puede pasar, gente, sería que de las azules, ¿sabe qué? Te salga 14. ¿Por qué 14, profe? Porque a uno de poder ganar, ¿verdad? Si te hubiera salido una más, ganabas. Pero estás piña, gente, estás piña. Ahora, de las verdes, ¿cuántas? 14. O sea, qué salado, ¿no? Uno más salía ganado. De las amarillas también saldrían 14. Pero todavía no ganaste. Te quedaste a uno de poder ganar en las azules, verdes y amarillas. Pero todavía no ganaste. Las demás ya salieron, ya. Olvídate de esto. Estás en las azules, verdes y amarillas. Ahora, para poder ganar, lo que necesitas sería uno cualquiera. Uno cualquiera. Si, por ejemplo, este uno que va a salir resulta ser azul, uy, por fin, por fin, se completó las azules, como habían 14 más 1, 15. Ya ganaste. Ya ganaste. Igual, si sale verde, ya se completaría 15. Pero ya ganaste. Sí, gente, ¿se entendió eso? Sí, lo tenemos. ¿Por qué 14 de la 20? ¿Por qué 14? Porque, ¿sabes por qué sale 14? Imagínate que hubiese salido más, más. A ver, 15, por ejemplo, ya uno más. Ya ahí nomás ganabas, ¿ves? Ya no te hacía sufrir mucho. Con 15, en vez de 14, 15, ya ganabas. Pero se supone que tengo que colocarme en el caso extremo. Sale 14, pero ya no sale más. Y eso te deja picón, ¿no? Como dices, pucha, qué salado. Hubiese querido uno más y ganaba. Pero te quedas en ese del casi, casi, casi gané. Eso es el peor escenario. Donde es casi gano, ¿no? Sí, esto está en el PDF. Son problemas que están en la separata. El problema 3. El problema 3, mis estimados. El problema 3, acá dice, acá abajo. El problema 3, número 3. ¿Sí? Entonces, nos quedaría, entonces, darle la sumadita. ¿Sí? La sumadita. Ah, ¿no hay 81? A ver, vamos a sumar, vamos a sumar. A ver, 10, 20, 30, 40, 50, 60. 60. 4 más 4 más 2 es 10. Sería 70. 70 más 4 más 4, 78. Más 1, 79, gente. Sale 79. Capaz en la suma. Se te escapó algún numerito. Sale acá, total. 79. Y eso sería nuestra clave dadito. ¿Qué dicen, gente? ¿Conforme con eso? ¿Sí? ¿Sí, no? Claro, 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 claro. Vamos con la siguiente. Creo que también, esto es tan fácil, ¿sabes? A ver aquí. A ver aquí. La profesora Jessica iniciará la clase de inicial con 15 niños pintando un dibujo. Y desea que el dibujo de cada niño use los mismos colores. ¿Ya? Entonces tiene 15 niños. Quiere que cada niño use los mismos colores que su compañero. O sea, los 15 que usen los mismos colores. Para ello, ella tiene 27 plumones rojos, 30 azules, 12 verdes y 20 celestes. Ya eso es lo que tiene. ¿Cuántas extracciones, como mínimo, tendrá que realizar para entregarle a cada alumno dos plumones? Entonces, dos plumones, obvio que tienen que ser los dos plumones de diferentes colores, ¿no? Por ejemplo, al primer niño le doy rojo-azul, al otro, al segundo niño también tengo que darle rojo-azul, al otro rojo-azul y así a cada uno rojo-azul. Para que así todos los niños puedan pintar con los mismos colores, ¿ya? Entonces vamos a colocar lo que tenemos en nuestra cajita. Tenemos 27 plumones rojos, 27 rojos, ¿sí? Rojos. También tenemos, tenemos, tenemos 30 azules, azules, azules. Entonces, tenemos, tenemos 12 verdes, 12 verdes. Tenemos, tenemos, tenemos 20 celestes. Esto es lo que tenemos, ¿ya? Ya, celestes. Muy bien, esto es lo que tenemos, ¿ven? Estimados, entonces, si la maestra Jéssica desea sacar de aquí, de esta caja, sin ver plumones, pero al final quiere tener entre su, entre su mano, ¿no? Entre las que ha sacado. Un par de plumones para darle a cada uno de los 15 niños y que tengan la misma, los mismos colores. En pocas palabras, lo que ella quiere, a ver, te voy a traducir, sería tener 15 plumones de un color y 15 de otro color. Profe, no entender, Profe. O sea, ella desea darle a cada niño la misma, dos plumones, pero debe ser de la misma combinación. O sea, si le doy al primer niño rojo y azul al segundo niño, también rojo y azul y así a cada niño rojo y azul, rojo y azul para que así puedan pintar con los mismos colores. Por eso, para poder darle a los 15 niños necesito 15 en un color y 15 en otro color para así poder formar la parejita dos plumones de entregarle a cada niño. ¿Ya? Primero quiero que se entienda eso antes de desarrollar. Ella desea dar dos plumones a cada niño. Obviamente, esos dos plumones que le va a entregar a cada niño debe ser de los mismos colores. ¿Cómo de los mismos colores? Si se me ocurre dar al primer niño rojo y celeste al segundo niño rojo y celeste al siguiente rojo y celeste y así, la misma combinación. Para eso necesito 15 que sean en un color y 15 en otro color para darle así la misma combinación. ¿Sí, gente? ¿Lo tenemos? dos dice profe aquí vamos a darle dos del mismo color. Claro, porque la idea es que cada el dibujo dice de cada niño use los mismos colores. O sea, los niños cada niño debe usar los mismos colores. Ahí lo dice los mismos colores. Por eso, si al primer niño tú le das el color rojo y azul entonces ese niño va a pintar con rojo y azul. El segundo niño también tiene que pintar rojo y azul. Por eso le tienes que dar el plumón uno rojo y uno azul. Y tal, la parejita que le vas a entregar. Y así, a cada niño le vas a tener que entregar la misma combinación. La misma combinación. ¿Sí? A ver, ¿qué más? ¿Qué más? Allá dice el profe me sale la D. A ver, vamos a sacarnos de dudas ahora, ¿ya? A ver, entonces, gente, necesito que esto quede claro. Lo que ella quiere, tener 15 en un color y 15 en otro color. 15, 15, 15, en dos colores, ya. Nada fácil. Lo primero que va a salir, lo primero, lo primero serían estas 12 verdes. Profe, ¿por qué esas 12, profe? Porque ahí no vas a poder llegar a formar 15. Ahí no, 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 no te va a ayudar de nada eso. Ya, profe, está bien. Ahora, no vais a pensar 14, 14, 14, 14, no, 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 porque tú para poder ganar necesitas 15 en un color y 15 en otro color. Ahora reviso entre las que quedan que son 27, 30 y 20. lo que hay más es este 30. Lo que hay más es este 30. Entonces, ¿sabes qué? Sale ese 30. Sale ese 30. Ahora me preguntas, ¿por qué? Porque si sale estos 30, ya tendríamos dentro de estos 30, 15 en uno de los colores. Ya tengo 15 para un color. O sea, de lo que me pedían 15 en un color y 15 en otro color, ya tengo uno de ellos. Ya lo tengo esto, ¿eh? Ya lo tengo esto. Pero, más no gané todavía. No gané. Porque para poder ganar necesitas otros 15 en otro color. Hasta ahorita tienes 15 ya en un color. Claro, dentro de estas 30 hay 15, pues. Listo, profe, ya lo estoy captando porque todavía no gano, ¿no? Claro, pues. Ahora fíjate, te quedan las 27 rojas y las 20 celestes. ¿Por qué salió estas 30? Porque hay más. ¿Por qué hay más? Porque es lo que abunda más. Ahora, ¿cuál sería el peor escenario que puedas presenciar si ahora estás buscando de estos rojos o de los celestes? 15. Quieres que te salgan o 15 rojos o 15 celestes. Lo peor que te puede pasar, gente, lo peor, lo peor, lo más piña que puede resultar sería que de los rojos salga 14. Casi gané, casi. Faltó uno y ganaba. De las celestes, 14. Entonces, ni en las rojas ni en las celestes llegaste a 15. Solamente te faltaba 15 ya para completar, ¿no? Tendrías que sacar una más. Una más. Para que así bien los rojos o bien los celestes llegue a 15. Y con eso ya tendría los 15 de otro color. Los 15 de otro color. Porque los 15 de un color ya lo tenían los azules. Si sale uno rojo ya tendrías 15 rojos. Ya tendrías otro color completado. ¿Sí, gente? ¿Sí? A ver. ¿A cuánto sale? A ver, vamos a hacer la suma. Vamos a hacer la suma. A ver, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 4, 70. Sí, 71 saldría. 7, 1 saldría. Eso sería el peor escenario. Total, 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 7, 1. Y la clave sería avioneta. ¿Sí, gente? ¿Conforme con eso? Sí. Ahí, ahí, ahí. Esa es. Uy, para esto sí necesito la clave de todo, gente, de todo. Yo creo que en esta sí la hacemos, en esta sí. A ver, vamos, gente, ¿cuál sería la clave para esto? Aquí sí, no hay excusa. En una habitación hay 11 esferas amarillas, 13 azules y 17 verdes. ¿Cuál es el mínimo número de esferas que se deben extraer para obtener con toda seguridad 11, 11 del mismo color? Gente, entonces aquí tenemos 11, 11 amarillas. 11 amarillas, ¿no? A ver, ¿qué dices? ¿Cuál sería tu clave aquí? También tenemos 13, 13 verdes, 13 azules, que digo, azules. Tenemos 17 verdes. ¿Cuál es lo mínimo que debemos sacar? ¿Para qué? Para tener 11 del mismo, del mismo color. Color, color, color. 11 iguales. Entonces, gente, ¿cuántas tendrías que sacar como mínimo para llegar a tener 11 del mismo color? 11 iguales. Esta es nuestra urna. ¿Qué dicen? Uy, y esto tiene que ser. ¿Qué pasó? ¿6 nomás? Gente, ¿qué pasó? Creo que estás durmiendo. ¿Qué pasó, gente? ¿Qué pasó? 11 que sean igualitas, 11 del mismo color. ¿Qué dicen? Ahí, querías el problema 13. Y ahorita regresamos, ¿ya? Hacemos esto y regresamos en la 13, ¿ya? A ver, gente, ¿cuál sería el peor escenario que puedes presenciar si tú estás buscando 11 del mismo color? Lo peor, profe, que me puede pasar sería que tal vez de las verdes me salga 10. Casi gané, casi gané. Uno más salía de las verdes ganaba, pero me quedé en el casi, casito. Ahí está. Profe de las azules salen 10. Pucha, qué salado, ¿no? Casi ganas las azules y las verdes. De las amarillas, profe, 10. Esto sería lo peor que te puede pasar, ¿ah? Lo más salado. Y tendrías que sacar uno más para que ya uno de los colores se complete y llegue a 11, pues. Llegué a 11. Estaba mandándote la clave. Claro, si sale, por ejemplo, este 1 adicional, sale un azul, entonces 10 azules más 1 sería 11 azules. ¿ah? Si de las verdes que son 10 que ya tenías, sale una verde más, ya se llegaría a completar los 11 verdes. Por eso, por eso, por eso, aquí tenía que salir 31 en total. En total. ¿Sí, mi gente? Sí, 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 lo tenemos conforme, conforme con 31. Sí, conforme. Perfecto. Ya, vamos a regresar un ratito. alguien quería la captura de pantalla, pero, gente, yo les paso al toque las diapos, yo lo cuelgo siempre, pero, ahí tienes la, aquí le das la captura de pantalla para la 3, para la 3, también tenemos ahí la 4, la 4, la 4, la 4, la 5, que acabamos de hacer, también, ahí está, y nos vamos por la 6, por la 6, ¿ya? en el problema 6, dice, se tiene una bolsa con canicas donde 5 son blancas, 3 azules, 4 verdes, ¿cuántas bolitas, como mínimo, se tendrá que extraer para tener la certeza de tener una blanca? Uy, 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 está regalado, gente, está regalado, en los ejemplos que hemos hecho al inicio, le hemos visto ese caso, tenemos 5 blancas, blancas, también tenemos 3 azules, azules, también tenemos 4 verdes, eso es lo que tenemos, ¿ve? Esto es lo que tenemos. Entonces, pregunta, ¿cuántas tendrías que sacar como mínimo, como mínimo, para tener esa seguridad, esa certeza, esa certeza de tener una blanquita? Quiero una blanquita. Uy, uy, uy. Listo. A ver, quiero una blanca. A ver, vamos a completar acá. Quiero una blanca. Listo, listo, gente. Siempre el peor escenario, no lo olvides. Ah, el peor escenario. La sede, Castillo, siempre haciendo el cherry por Castillo, ¿no? Chavo. Ahí, ahí. A ver, profe, quiero una blanca, entonces, el peor escenario sería que salga, que salga, todas las azules. Yo no quiero azules, pero como estoy en peor de los casos, sale azules. Todas las verdes. Y como quedaron solamente las blancas, sacas lo justo y necesario. Una. Total, profe, total. Ahí, ahí, ahí. Entonces, ahí te sale el total a extraer sería ocho. Y sí, gente, sí, 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 sí. Sale casita. Sale casita. Cachimbo, ahí, ahí. Eso es la palabra, gente, eso es la palabra. Sigamos. En el problema siete dice, tenemos cinco candados, los candados son A, B, C, D y E y tres llaves, X y Z, ¿ya? Si cada llave abre solamente un candado, ¿cuál es el menor número mínimo de veces es que las llaves deben insertarse en los candados para hallar con seguridad de la llave de cada candado? Gente, 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 me he conseguido mis candados, ahí está, como lo puedes observar, y también mis llaves. Uy, ¿qué pasó con mis llaves? Me han robado mis llaves. Tenía tres llaves, pero bueno, ya vamos a colocarle aquí llaves aquí. A este aparato iban a ser llaves. Juraba que había puesto mis llaves, ¿eh? Robó mis llaves, ya. Entonces, tenemos cinco candados que son A, B, C, D y E. Mis llaves que son X, Y y Z. Cada llave pertenece a un candado, ¿ya? Cada llave pertenece un candado. Profe, pero si son cinco candados, obvio que tres, dos candados no está presente sus llaves. Estas llaves son de tres candados. Hay dos candados que no tienen llave. Pero tú sabes, tú quieres saber esta llave a qué candado le corresponde. Esta otra llave a qué candado le corresponde. Y así, ¿no? Saber cuál es su candado de cada una de estas llaves. ¿Cuál sería lo peor que te puede pasar, gente? A ver, por ahí ya tengo un quince. Un quince. A ver, súmate, súmate, súmate a la ola, gente. ¿Qué dices? ¿Qué dices? A ver, empecemos, ¿ya? Ahí vamos. ¿Qué dices? ¿Qué dices? Listo. A ver, empecemos, gente. Empecemos. Ahí, Gente, primero vamos a probar a este candado allá. Pruebo con la llave X, no le da, no le hace, descarto, pruebo con la llave Y, pruebo con la llave Y, tampoco le da. Profe, ¿por qué no le da? Gente, estás en el peor de los casos, estás salado. Profe, le pruebo con la Z, nada. ¿Sabes por qué? Porque este es el candado que no tenía llave. ¿Cuántas pruebas hiciste? Tres, tres insertos por las puras. Entonces, hasta ahí vas descartando el candado A. Este candado A es uno de los que no tenía presente su llave, pero hiciste tres insertos. Siempre, ante todo, el peor de los casos. Ahora voy con el candado B. Pruebo con X, pruebo con Y, pruebo con Z, ninguna la hace, porque este también es el candado que no tenía llave. Ya, ya, profe, ya, ya. Entonces, tres, tres, ya, seis insertos por las puras, profe? Claro, pues. Ahora me quedan tres candados y tres llaves. Entonces, puedo asegurar con toda confianza que cada candado debe tener su llave. De estos tres que quedan, porque ya descartamos dos, ya, que no tenían llave. De estos tres, sus llaves están presentes. Sí, gente, de estos tres candados sus llaves están acá. No sé todavía en qué orden serán, pero sus llaves son. Ahora, para C, quiero saber cuál es su llave. de pronto pruebo, pruebo con la llave X. Pruebo con la llave X. Si no le da, descarto ya. Una prueba. Luego, pruebo con X, con Y. Pruebo con la llave Y. Si no le da, descarto. Ya hice dos pruebas, ¿ah? Gente, ¿sería necesario probar con Z? ¿Sería necesario probar con Z? Ya X ni Y le dio. No la hacen ninguna de estas. Con Z ya no es necesario probarle. No, no, no. ¿Por qué, profe? Porque por descarte, si no le dio X, no le dio Y, ¿su llave cuál tiene que ser? Z. Pues, ¿para qué vas a probar? Tiene que ser ya su llave Z. Entonces, ya no se prueba. Entonces, por descarte, debe ser. Pues, si no le hizo ninguna de las anteriores, debe ser ya. Ah, ya, entonces, solamente dos pruebas, ¿no, profe? Claro, pues, gente. Y con eso, vas descartando una de las llaves. Se supone que una de las llaves la hizo. No sé, cualquiera. Por ejemplo, esta de acá, ya la hizo ya. Entonces, te quedan dos llaves para dos candados. Quiero saber cuál es, Noa, cuál es su llave. Entonces, para el candado D, pruebo la llave Y. Pruebo. En el caso que no le dé, no le da, no la hace, ya no necesito probar con Z. Porque con toda seguridad, Z sería su llave. Sí, solamente uno sería acá. Solo uno. Si no le da uno, ya el otro es por descarte, pero ya no necesitas probar. Ah, ya, 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 ya. Entonces, una llave menos y te quedaría una llave para un candado. Ya no necesitas probar con toda seguridad, sería su llave. Entonces, entonces, la respuesta sería sumar. Sumar. Tres más tres más dos más uno. Y eso, gente, sale nueve. Por eso, nuestra respuesta sería nueve. ¿Está bien, gente? Sí, confirmado. Claro, gente, eso sería nueve. Vamos, vamos por más. En la ocho te dice, en una urna tenemos 40 bolos numerados del uno al cuarenta. ¿Ya? Del uno al cuarenta. Entonces, vamos a colocar lo que se tiene. Son 20 bolos numerados del uno al cuarenta. Tenemos acá una bolita, uno, dos, tres, cuatro, y así. Esto va hasta cuarenta. Y sería el treinta y ocho, treinta y nueve, y de pronto aquí tenemos la cuarenta. Ya, eso es lo que tenemos. Se han extraído ocho, y los ocho resultan tener números pares. Ya, ya tenemos, ya mejor dicho, ya se han sacado ocho, y resultan que esos ocho son pares. Profe, un momentito. si tenemos del uno hasta el cuarenta, en esos del uno al cuarenta, ya tenemos veinte pares, y veinte impares, ¿no es cierto? Claro. Pero el problema dice que ya se ha extraído, se han sacado ocho, y esos ocho son pares. O sea, de los pares todavía están quedando doce, porque eran veinte en total. Ya sacamos ocho pares, quedan doce. Pregunta, ¿cuántos bolos como mínimo será, se deberá extraer adicionalmente para estar seguro de que en total de los bolos extraídos se tengan dos cuya suma sea un número impar y que sea de paso mayor que veintidós? Gente, necesito tener dos bolitas que sea la suma mayor que veintidós y que de paso esto de acá sea una suma impar. Quiero que la suma sea un número impar. si quiero que la suma de un número impar los números presentes aquí debe ser uno par y el otro impar. Solo así, solo así la suma sale impar. Por ejemplo, imagínate, suma el ocho con el siete par y impar. La suma sale quince impar. ¿Sí o no? Profe, si fuese par con par hoy sale par pues impar con impar sale par. La única forma es que sea uno par y el otro impar. O sea, necesitas para poder ganar uno par y otro impar y que la suma sea mayor que veintidós. ¿Podría decirme qué es lo que tendría que salir ahora? ¿Qué tiene que salir? Vamos a colocar acá sale. ¿Qué es lo que saldría? A ver, ¿qué dices? A ver, tu opinión importa. Estamos acá en modo Radio Capital. ¿Qué saldría ahora? Si nosotros buscamos uno par y otro impar. ¿Qué es lo que saldría ahora? ¿Qué dices? Necesito esa combinación de uno par y uno impar. Recuerda que ya salieron ocho pares. Ya tenemos ocho pares. El problema ya había sacado dos. Ahí está Meli. Brioso. Dice profe saca los doce pares que quedan. Y sí gente estás en lo cierto. Tendría que salir los doce pares que están sobrando. Profe no entiendo cómo que los doce pares que sobran. Sí gente porque en total del uno al cuarenta de los números del uno al cuarenta hay veinte pares y veinte impares. Si ya se había sacado antes que yo empiece ocho pares están quedando doce pares porque ya se había sacado ocho pares ¿no? Ocho pares entonces quedan doce pares voy a tener que sacar puro pares porque hasta ahí no ganaría porque para ganar necesitas la combinación perfecta par más sin par pero si tienes puro pares todavía no ganas por eso tendría que salirte los doce pares restantes sacaste en bocas palabras todos los pares que quedaron en la caja puro impares puro impares pero concéntrate aquí que se ha sacado todos los pares está el dos cuatro seis hasta el cuarenta ahora qué más va a salir profe ahora de esos impares que han quedado solamente uno un impar cualquier impar te sirve profe imagínate que salga el uno ya no hay problema pero tú ya habías sacado todos los pares en esos los que están todos los pares está el cuarenta está el treinta y ocho está todo cuando tú sumas mira que sale impar y de paso es mayor que veintidós ya ganaste ya ganaste no sólo con el cuarenta con otro par cualquiera por ejemplo con el treinta que ya se había sacado suma treinta y uno y mayor que veintidós que es lo que quiero la suma un impar se pasó se pasó la suma un impar y que sea mayor que veintidós si gente lo tenemos lo tenemos entonces la respuesta sería los doce pares que estaban quedando los doce pares que estaban quedando más uno impar entonces en total sería trece 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 y con eso ya ganas que dice a ver comentarios comentarios dime 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 a ver vamos de nuevo a el problema anterior vamos a avanzar y ya a las siete estaría quedando pendiente al final porque está complicado el asunto está complicado el asunto entonces mira cómo sería a las siete lo vamos a repasar ya porque si no nos va a ganar tiempo a ver a ver teníamos del uno al cuarenta pero hay veinte pares y veinte impares pero ya de antemano te habían dado una ayuda que se han sacado doce pares doce pares todavía quedan doce ya se habían sacado ocho pares ocho están quedando los doce pares restantes porque había un total de veinte y los veinte impares pero lo que yo quiero es que la suma sea impar y esa suma que sea mayor que veintidós entonces para que la suma sea impar tiene que ser pues uno par y otro impar o sea necesitas uno de cada uno y bueno la suma que sea veintidós eso es referencial casi eso no se utiliza para este caso entonces lo primero que salen serían los doce pares que estaban quedando ¿no? para que porque de los veinte ya sacaron ocho ya te dieron esa ayuda salen los doce pares siguientes porque con puros pares todavía no ganas porque tú necesitas par y otro impar y así recién vas a ganar pero si salen puros pares no ganarías ¿y por qué salen puro? ¿por qué salen estos pares? porque no podrías hacer que salgan puro impares porque ya hay una ayuda de ocho pares de ahí nomás tendrías que continuarla continuarla sacando doce pares que estaban quedando pues ya salieron todos los pares y te haría falta solamente un impar y ahí ya tendrías la combinación de par con impar y de paso a sumar más que veintidós porque entre los pares está el cuarenta ¿no? ya sea con cualquier impar que salga ya ganas por eso ahí saldría trece ¿sí? ¿sí? ¿se ve borroso dice? a ver a ver a ver yo lo veo claro a ver compañeros ¿qué dicen? ¿qué tal? ¿cómo está la se ve bien? uy creo que Jackson tú te están malogrando ¿ah? sí claro creo que no no estamos en el HD porque estoy acá no en la cabina de transmisiones pero sí se ve bien chicos sí se ve sí se ve sí 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 estamos bien estamos bien hay que tal vez este puede ser que lo cierres y ingresas nuevamente y al toque no apapan y se aclara hay veces con eso esto de acá es otro más bacán dice si tiene tres cajas tres cajas en una de las cajas tenemos canicas en la otra caja tenemos dados y en la otra caja tenemos fichas ya eso es lo que tenemos ya eso es lo que tenemos en una de las cajas tenemos canicas tenemos en otra caja dados y en otra caja tenemos fichas tú has colocado así pero en las canicas has colocado siete blancas ahí está siete blancas se han colocado siete rojas y siete negras y siete negras igual en los dados tenemos siete blancas tenemos siete rojas y siete negras ahora en las fichas también tenemos siete blancas siete rojas y siete negras ya mira gente mira lo que te piden tenemos en tres cajas pues no aquí dice en esta de acá no es canasta son cajas 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 donde hay canicas dados y fichas siete de cada color blancas rojas y negras cuál es el menor número de objetos que debemos extraer al azar de las tres cajas cajas para tener la certeza de haber extraído entre ellas un par de canicas un par de dados y un par de fichas y todos del mismo color o sea para que tú ganes necesitas dos canicas dos dados dos fichas y todos del mismo color solo así ganas solo así ganas si si tienes dos canicas dos dados y dos fichas y todos del mismo color ganaste no entiendo profe por ejemplo de las canicas tienes dos canicas rojas dos dados rojos dos fichas rojas ganaste pues ganaste porque ya tienes un par de cada uno y todos son iguales se entiende el objetivo la meta la meta gente sí pero eso de ahí cuando está un poquito borroso sales y regresas y se aclara se aclara se aclara mis estimados porque yo tengo aquí el retorno y está está bien está bien no está pues este pero sí está bien está bien está bien entonces ¿sabes qué es lo que vamos a hacer? primero nos concentramos en las canicas ya olvídate borra de tu mente los dados y las fichas nos concentramos primero en las canicas ya fíjate en las canicas y y tu objetivo va a ser ¿sabes qué es lo que quiero de las canicas? mira mira olvídate de lo demás borra casete de las canicas quiero que saques quiero que saques dos blancos dos rojos y dos negros ¿por qué? para así estar preparado listo para cualquier color que necesite vuelvo a repetir de las canicas quiero dos blancas dos rojas y dos negras ¿por qué? porque quiero estar preparado listo para cualquier color que necesite porque como me piden dos de uno dos de un color entonces voy a estar listo preparado con los tres colores para eso vuelvo a repetir necesito dos blancas dos rojas y dos negras entonces la pregunta sería ¿cuál sería el peor escenario que puedes presenciar si tú quieres dos blancas dos rojas y dos negras? ¿qué dices mi gente? ¿la viste o no? ¿ah? a ver ¿cuál es el objetivo? el objetivo la meta a llegar aquí sería tener dos de cada uno yo quiero aquí dos de aquí dos de aquí dos de aquí o sea dos dados dos canicas dos fichas y que sean del mismo color si aquí por ejemplo es negro aquí también negro aquí también negro y ahí ganas que sea una parejita de cada caja y que al final todos sean iguales eso es el objetivo ¿ya? entonces primero me concentro en esto me olvido de lo demás y de esta caja de canicas quiero dos blancas dos rojas y dos negras ¿ya? y el peor escenario que puedo presenciar ahí sería que me salga tal vez las siete blancas que me salga las siete rojas las siete rojas dos de cada uno dos de acá dos de acá dos de acá pero lo peor que me puede pasar es que salga siete siete y luego dos y ahora sí digo ahora sí tengo dos de cada uno ya tengo dos blancas dos rojas y dos negras ¿sí gente? sí, sí entonces a ver, a ver vamos este con esto para poder ganar necesitas dos canicas dos dados y dos fichas y de paso todas que sean del mismo color primero me concentro en las canicas quiero estar preparado con los tres colores o sea si me piden las blancas debo estar preparado con las blancas necesito con las rojas igual con las negras estar preparado quiere decir estar tener dos de cada uno de ellos porque al final voy a necesitar dos de uno de ellos ¿no? entonces quiero tener entonces estar preparado con dos blancas dos rojas y dos negras y concéntrate en este problema y ¿cuál sería el peor escenario? dos de cada uno eso lo hemos hecho al inicio lo hemos hecho ¿no ves? ¿qué pasaría si tú quieres uno de cada color? pues acá te quiero te estoy pidiendo dos de cada color quiero dos de cada color y lo peor que puede pasar es que salgan siete ya entre ellos ya están pues dos dos luego siete rojas claro entre estas hay dos rojas y luego las rojas que necesito que serían dos ¿sí? ya entonces hasta ahí ya puedes decir ¿no? ya tengo de los tres colores ya preparado para cualquier color que necesite ya tengo las blancas rojas y negras dos 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 de algunas habrá más pero lo que me importa es cuántas hay como mínimo ¿no? de cada uno lo mismo voy a hacer con los dados quiero tener ahora borro esto me concentro solamente en los dados quiero estar preparado con los tres colores quiero estar preparado con los tres colores y para eso necesito necesito dos de cada uno y lo peor que puede pasar es que igual salga siete salga siete y salga dos entonces también ya estoy preparado en los dados con los tres colores ya tengo dos de cada uno ahora aquí en la última sabes que lo que necesitas para poder ganar para poder ganar con estas fichas azules con estas fichas perdón lo único que necesitas es dos de cualquiera dos de por ejemplo si sale dos blancas ya ganaste ¿por qué? si sale dos blancas ya tenías en los dados dos blancos ya tenías en las canicas dos blancos entonces ya se podría formar los dos las dos canicas los dos dados y las dos fichas del mismo color por eso de esta caja de las fichas solamente necesitas solamente necesitas dos de cualquiera de los colores dos de cualquiera de los colores profe y si me sale dos rojas ganaste ya pues ganaste porque aquí tenemos dos dados rojos dos canicas rojas ya se podría formar ese grupo ¿no? de dos 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 del mismo color por eso ahora de esta caja de las fichas solo necesitas dos de uno de los colores ya sea dos blancas dos rojas o dos negras cualquiera te sirve cualquiera te sirve ¿sí? ya ahora eso está bien lo que me dices ahí me dicen profe que salga uno de cada uno por supuesto a eso vamos que salga uno de cada uno que salga uno de cada uno hasta ahí todavía no ganaste pero luego te sale uno más sale uno más y con eso ya ganarías porque al sacar uno más ya uno de los colores ya va a llegar a ser dos por ejemplo si te sale esto de acá negro ya tendrías dos negros en los dados ya se tenía dos negros en las canicas ya se tenía dos negros ya ganaste ya tendrías dos 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 de todos ¿no? negro profe si me sale acá blanca profe ya tendrías dos fichas blancas y ni te preocupas de los dados porque ahí también ya tenías dos dados blancos de las canicas igual por eso ya estabas preparado con eso entonces ¿cuántas tendrías que sacar? de las canicas tendría que sacar dieciséis porque siete siete dos de la otra dieciséis siete siete dos y de la caja de las fichas uno 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 y uno sería cuatro eso hace un total de treinta y seis ¿eh? treinta y seis en total ¿sí? treinta y seis en total claro una de castigo a ver vamos vamos porque no vamos a retrasar a ver que nos gane el tiempo dicen una urna tenemos rojas verdes y azules rojas tenemos rojas verdes y azules gente si si nos queda la otra semana como nos toca repaso lo vamos a completar este tema y hacemos nuestro repaso ¿ya? no hay problema por eso no hay problema pero podemos seguir haciendo le voy a subir el material hasta donde llegamos pero la siguiente semana lo concluimos ¿ya? porque nos va a ganar el tiempo creo dice las rojas son setenta y dos entonces vamos a notar que las rojas son setenta y dos aquí tenemos rojas setenta y dos ¿sí? y mira qué más dice y estas se refiere a las rojas son dieciocho veces las verdes estas rojas son dieciocho veces las verdes mejor dicho las rojas resultan de multiplicar las verdes por dieciocho ¿sí? lo tenemos las rojas resultan de multiplicar las verdes por dieciocho entonces profe ¿cuántas serán las verdes? tendría que ser cuatro para que así cuatro por dieciocho sean las rojas y pueda decir las rojas son dieciocho veces las verdes ¿sí? lo tenemos pues las verdes serían cuatro ahora dice siendo las azules y las verdes como siete es a dos ahora dice que comparado las azules con las verdes azules con las verdes están en la proporción de siete a dos eso en aritmética lo planteas así ¿no? las azules siete K las verdes dos K cosa que estén en la proporción de siete a dos y profe yo lo saco al ojo sí, sí lo sé lo sé este dos K es igual a cuatro de lo cual el K vale dos pues aquí sería siete por dos sale que las azules tendrían que ser catorce tendrían que ser catorce ahí está ¿ve? cosa que cuando tú lo simplificas las verdes y las azules sacas mitad y mitad quedaría de dos a siete verdes y azules de dos a siete ¿sí? ya entonces eso es lo que tenemos y la pregunta ya está recontra fácil recontra fácil dice ¿cuántas debemos extraer al azar y como mínimo para tener todas de un color? mejor dicho lo que tú quieres acá es un color por completo gente eso ya lo hemos hecho ¿cómo sería el caso si yo quiero un color por completo? un color completo completo vamos gente ¿cómo sería eso? si tú quieres un color completo que hemos hecho en los ejemplos al inicio para eso era muy importante hacer eso ¿sí o no? a ver profe a ver profe ahí hay hay entonces profe de las rojas de las rojas tendría que salir setenta y uno casi por ganar el casi de las verdes tres casi gano me salía una más completada toda la verde y de las azules trece el casi el casi y tendrías que sacar uno más para que así uno de los colores se termine de completar entonces el total el total sería ochenta ochenta y siete ochenta y ocho 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 y eso sería nuestra clave avioncito ¿sí gente? sí eso sí creo que no había duda ¿no? claro ahí también detallado claro uno menos de cada perfecto creo que sí sí nos alcanza uno más y esto sí está pan comido gente pan comido tenemos siete fichas numeradas del cinco hasta el once tenemos el cinco tenemos el seis tenemos el siete tenemos el ocho tenemos el nueve el diez y el once dice ¿cuántas debemos sacar como mínimo para tener dos que sean mayores que el siete dos que sean mayores que el siete o sea dos que sean cualquiera de estas ¿está bien o no? esas son las que te sirven las que sean mayores que el siete uy profe esto está fácil entonces salen primero las que no te sirven ¿quiénes no te sirven? el cinco el seis y el siete esos no sirven porque yo quiero dos que sean mayores que el siete y luego sacas dos más dos más y eso cualquiera ¿no? saldrá entre ocho nueve diez once y con eso ya ganaste ya ganaste porque ya tendrías dos que son mayores que el siete por eso la clave en este problema sería la B ¿está bien gente? alguna duda consulta si no está facilito ¿no? si no listo porque te piden dos que sean mayores que el siete dos que sean bien el ocho nueve diez once primero salen las que no sirven ¿no? que son el cinco seis siete porque estos no son mayores que siete y luego dos más cualquiera dos cualquiera ya con eso estos dos cualquiera de hecho van a ser ya mayores que el siete cinco ¿nos alcanza uno más? creo sí a ver la última dice tenemos cincuenta y un bolillas numeradas con los valores del treinta al ochenta algunos me dirán profe pero del treinta al ochenta no son cincuenta y uno si son cincuenta y uno si son cincuenta y uno son cincuenta y uno gente profe si yo resto ochenta menos treinta cincuenta profe es que así no se haya se dice para hallar es la resta la resta más uno acá está la setenta y nueve y aquí tenemos la ochenta dice que los que son múltiplos de cinco son rojos entonces es más lo voy a colocar todas las rojas acá todas las rojas múltiplos de cinco ¿ya? entonces voy a colocar quiénes son rojas quiénes son rojas a ver cuántas rojas habrá y con eso yo creo que podemos ya terminar profe múltiplos del cinco el treinta treinta y cinco cuarenta cuarenta y cinco cincuenta cincuenta y cinco sesenta sesenta y cinco setenta setenta y cinco ahí justo a ochenta entonces ¿cuántos son rojos? a ver tres seis nueve diez once once y el resto dice son amarillos amarillos sería cuarenta para que así sean cincuenta y uno en total ¿sí? listo ahora sí tú respondes la pregunta porque está bien fácil ¿cuántas bolitas debemos extraer como mínimo para tener la certeza la certeza de tener una roja gente ya su clave nos gana el tiempo a ver ¿qué dicen? quiero una roja una roja ¿cuántas tendríamos que sacar si tú deseas una rojita una rojita ay profe si yo quiero una rojita sale lo que no quiero primero profe no quiero las amarillas salen las cuarenta amarillas claro que sí y luego como ya salieron todas las amarillas quedarían solamente las rojas y de las rojas una rojita y listo ya salió ya tienes una roja entonces en total te salió cuarenta y uno ahí está gente cuarenta y uno casita eso sería muy bien gente entonces a dos dice dos a dos entonces espera 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 profe dice dos rojas ¿por qué sacas uno más? se me chispoteó gente se me chispoteó entonces debería ser dos 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 acá tendría que ser dos ah ya profe entonces no es cuarenta y uno pero profe es cuarenta y dos lapsus brutus ahí está ahora sí sí gente conforme ahí sí porque estamos con la hora ya muy bien chicos entonces hasta aquí nos quedamos no quiero quitarle los minutos al profesor siguiente y nos en la siguiente semana recuerda me hacen recordar para poder continuarla terminar todo este es un tema que bastante bien los exámenes me importa terminarlo ya nos quedan cinco problemitas y lo vamos a hacer muy bien chicos cuídense mucho nos vemos chao cuídense chao 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 a estudiar bastante hasta luego profesor muchas gracias aparece aparece miren las siguientes características hoy día estamos haciendo un repaso ¿no? de los temas correspondientes al avance de sílabos y vamos a ver ahora lo más destacado por ejemplo miren ya sabemos los objetivos ¿no? que estamos buscando con este punto ya sabemos ¿no? un orden de prioridad en cuanto a las necesidades y también sabemos que la necesidad es una sensación de carencia de algo algo nos falta y eso es agradable o desagradable a ver ¿qué dice el chat? desagradable muy bien Rudy siempre apoyando la clase muy bien a nuestros postulantes que siempre están participando les felicito muy bien Evelyn gracias Indira Yanina muy bien Mel excelente sí es muy desagradable ¿no? tener hambre ¿no? tener frío ¿no? no tener donde vivir es muy desagradable ¿no? así es gracias muy bien chicos chicas ya ahora esto se refiere también a una cuestión material inmaterial ¿no? que experimentamos ¿sí? y todo nace de las cuestiones corporales y espirituales ¿no? ahí está nuestro cuerpo demanda descanso demanda ejercicio ¿no? demanda alimentación por ahí se origina toda y luego el desarrollo social constante ¿no? siempre la tecnología ¿no? la la elaboración de productos va mejorando y por lo tanto necesitamos esos equipos hoy día es impensable estudiar sin estos equipos que vemos en pantalla es fundamental ¿no? y encima ha subido el precio ¿ya? muy bien ahí está la pobreza y riqueza a su lado permite que muchas muchas personas pues luchen para salir de la pobreza a través del estudio ¿no? que es lo correcto que es lo honorable lo digno pero en el Perú se ha instituido otra forma también que es a través de la corrupción del chantaje el soborno ¿no? de la vamos a decirlo así pues de métodos inadecuados ¿no? hay lógicas como dice ¿no? roba pero hace obra hay todo un proceso de investigación hasta el nivel de catalogar como organización criminal sin embargo mucha gente ya piensa que es no hay otra es la salida ¿no? entonces sí ese es un cáncer que tenemos en el Perú que esperamos a un momento se erradique ¿no? se extirpe porque vamos a arrastrar pues muchas irregularidades por ejemplo lo que estamos estudiando todos estos estudios todo este sacrificio que hacemos no sirve frente a la corrupción porque en la corrupción lo que vale es el tarjetazo la recomendación el soborno ¿no? entonces todos nuestros estudios pasan a segundo plano o en todo caso poquitos van a poder mantenerse en algunos lugares ¿no? porque son ya demasiado especializados ¿no? muy especializados no pueden los corruptos no pueden hacer solo todo ¿no? necesitan ahí uno que sea puntal que sea base ¿no? como el poder judicial por ejemplo el poder judicial la mayoría pues se desenvuelve en un ambiente de corrupción pero hay algún personal por ahí que es necesario y ese no se presta a la corrupción ese se presta a las cuestiones honorables ¿no? a la cuestión de principios ¿no? entonces todo eso nos lleva a salir adelante ¿no? enfrentar la pobreza de manera correcta y mejorar nuestra situación y eso lo hacemos en base al estudio por eso nuestra necesidad de ingresar a la universidad lo más pronto posible y queremos ingresar a la más prestigiosa ¿no? la número uno del Perú digan lo que digan ¿no? es San Marcos sí es San Marcos no hay ninguna duda ninguna duda ya están las fases que hemos estudiado ¿ya? ¿no? la primera fase la segunda fase hemos puesto ejemplos la tercera y la cuarta ahora también hicimos una teoría de jerarquía de necesidades ¿no? vimos la fisiológica que era la más importante sobre la fisiológica se levanta la de seguridad que se refiere a la protección frente a cualquier peligro las sociales que es la relación entre las personas ¿no? para poder desenvolverse por ejemplo la amistad es fundamental ¿no? pero una amistad leal una amistad en base a la justicia en base a la verdad no una amistad para delinquir para robar matar etcétera ¿no? sino una amistad sí verdadera y eso se logra aquí en la academia se logra en la universidad ¿no? sí esa es la cuestión ¿ya? y eso nos fortalece nos fortalece tener amistades así honorables académicas amistades que tengan pues un proceder correcto ¿no? son ejemplo para nosotros es algo digno ¿no? sí así es y también hablamos de la estima ¿no? la estima que es la independencia el prestigio el reconocimiento por ejemplo ingresar a la universidad ¿no? ahí están los cachimbos APU que han ingresado hace poco a la universidad de ingeniería entonces hacia ello nuestro respeto y consideración conozco a los tres ¿sí? y al que he visto con bastante sacrificio constancia humildad sencillez esos son los tres pero al que conozco un poco más porque así él se ha preparado más tiempo es a Bruno Bruno es una persona especial ¿no? una calidad de ser humano extraordinaria ¿no? respetuoso me acuerdo a las clases cuando él asistía presencialmente respetuoso saludaba preguntaba bastante preguntar bastante es una característica del postulante eficiente y ya están los resultados mira estos tres jóvenes preguntan indagan investigan no se conforman con lo que reciben de sus maestros o de un libro solamente sino que van están investigados tienen esa actitud adecuada ¿ya? entonces esa es la estima luego la autorrealización ¿no? poner tus destrezas tus habilidades al servicio del pueblo porque aquí en la academia tenemos una frase a ver ¿alguien se acuerda de esa frase que está en tu separata al final de la hoja? ¿sí? al final de la hoja hay una frase a ver si alguien lo puede leer si lo leo entonces o alguien quiere leerlo ya ya lo escribieron ¿alguien quiere leerlo con micro abierto? un voluntario o voluntaria ya si es sirviendo el pueblo de todo corazón ¿no? ahí está la frase en la cual se plasma en los hechos ¿no? en los hechos ahí vemos jóvenes profesionales que dedican pues sus servicios su maestría sus estudios a la población más necesitada mira ahí está todo el nivel la jerarquía de la pirámide de Maslow que ya vimos y aquí están las necesidades primarias secundarias terciarias ¿no? ya hemos visto ya las tres ya hemos analizado ya esto ya estamos recordando lo más importante y aquí viene aquí viene una de las preguntas que está en nuestra separata ¿no? ya dice son ilimitadas en números o sea que aparecen más cada cierto tiempo ¿sí? ¿a qué se debe? a que la sociedad está en constante desarrollo progreso avance y eso no lo puede tener nadie quieran o no quieran la sociedad siempre va a seguir su desarrollo estemos o no estemos presente la sociedad avanza ¿sí? indeteniblemente a algo superior a algo mejor miren algunos dirán profe no creo que se dé ya estamos fritos el Perú está frito ¿no? pero miren la época esclavista en la época feudal peruana cuando había el virreinato era peor todavía miren ya tenemos 200 años de república y muchos problemas se han superado y otros problemas se mantienen pero ha habido un avance ha habido un avance la prueba es este espacio en el cual nos estamos reuniendo ¿no? con muchas necesidades satisfechas por parte de este grupo de estudiantes equipos señal ¿no? internet espacio donde puede estudiar puede atender su clase ¿no? material bibliográfico ¿ves? hace 60 años ¿acaso se podía hacer esto? ni siquiera presencial porque San Marcos hace 60 70 años era una universidad elitista solamente para un grupito de personas de piel blanca mucho dinero y con apellido o sea uno de nosotros no podría ingresar a San Marcos hace 70 años 60 años ¿no? sí porque además teníamos que trabajar todo el día no había derechos humanos eso de las 8 horas estaba aprobado pero no se cumplía no se cumplía ¿ya? entonces ahí está miren son ilimitadas en capacidad son limitadas en capacidad significa que el cuerpo tiene un límite un tope no puedes excederte ahí está la ley de Osen ya se presentan varias a la vez por ejemplo alimentarte dormir estudiar ¿no? pero también hay una jerarquía ¿qué dijimos? a ver ¿cuál de los 3 es número 1? ¿te acuerdas? a ver vamos escribiendo en el chat a ver quién responde a ver a ver si no pongo mi audio cuando no me responden pongo este audio ay se salió si cuando no responden tenemos que poner esto ya entonces para evitar ese sonido tenemos que ir respondiendo por el chat si el primero es la alimentación el segundo a ver ¿cuál será más prioritario? ¿estudiar o descansar? ¿cuál de los dos es prioritario? es vital 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 muy bien es que hay una jerarquía pues ¿no? y el descanso no es una cuestión pues de hobby ¿no? si no descansas no puedes seguir estudiando no puedes vas a estudiar pero en fin tan nomás porque tu cerebro está cansado tu cuerpo está agotado y ahí recién tienes que estudiar una vez que ya descansar aunque sea 15 minutos 20 minutos media hora una hora de descanso el cuerpo se renueva energías y continúas estudiando ¿ya? porque si no ya vas a dormirte con el lapicero en la mano ¿no? mira a esto se refiere cuando dicen son complementarias en satisfacción significa que para usar este automóvil tenemos que satisfacer otra necesidad que es conseguir el combustible quizás mejorar la llanta ya se rompió la llanta tenemos que cambiarla ¿no? las luces se han quemado entonces tenemos que cambiar esas luces muy bien ¿ya? se sustituyen dice en la satisfacción o sea para calmar el frío podemos usar una chompa o un poncho para calmar el calor que nos cae en el rostro podemos usar una gorrita o un sombrero de paño ayacuchano ahora las necesidades se fijan se hacen costumbre ¿no? le dijimos dijimos esto ¿no? de la de la lectura la lectura no va a nacer de la noche a la mañana tiene que convertirse en hábito primero una cara dos caras tres caras del libro cuatro caras al día siguiente cinco caras al otro día seis caras siete caras sí poco a poco o sea se hace en hábito igual la música miren la música se va a constituir en algo habitual en la medida que vayamos escuchando vayamos escuchando por ejemplo acá les voy a compartir una cancioncita de unos dos minutitos para que se relajen un poco también ¿no? quizás están algunos tan tensos se lo voy a compartir en este momento mira ahí está voy a compartirles un par de minutos esta música a ver qué les parece quizás lo hacen hábito quizás solamente un ratito ya depende de cada uno a ver un par de minutos adiós Ser ambicioso, ser codicioso, ser a tu cárcel pobre infeliz Todo el dinero de nuestro pueblo lo estás gastando en otro país Quiero gritar justicia para vivir Quiero pedir extradición o morir El pueblo unido jamás será vencido Ay los políticos, estos políticos constituyen el bolsillo roto de los pueblos pobres Por el cual se van al suelo las pocas monedas que ausramos Robarle a un pobre es un delito, pero robar a todo un pueblo es un crimen ¡Latinoamérica! 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 Ser inocente, ser valiente, hablar de frente con la verdad Y no engañando a nuestra gente, eres escorri en la sociedad Quiero gritar justicia para vivir Quiero pedir extradición o morir ¡Latinoamérica! 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 Bien, con este ejemplo queremos ilustrar un poco el tema de la... De que las necesidades se hacen hábito Ah, me comentaban que hay alguien que canta de Condor Pass en rock ¿Sí? ¿Cómo lo coloco? Profe, pon Gaona, cuatro finalistas, ahí aparece Gaona, cuarta finalista Cuatro finalistas Cuatro, ya Este, el primero Dura poquita, pero ¿sí? Sí, el primero es, o el segundo Abajo ¿Este no? Ajá A ver Las mejores historias Para mí llegar a la final nuevamente representa un honor, sobre todo porque fue el público quien me puso aquí, y si tenía dudas de regresar, ellos me hicieron sentir que valía la pena intentarlo una vez más. Regresar a la competencia fue algo que no tenía planeado hacer, sin embargo lo hice y disfruté este momento. La promesa viví, yo ya... 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 El prado floreció y el sol brotó en el trigal En el trigal El cóndor de los andes desunió con la luz En feliz amanecer En la tierra ver que el cóndor se quedó Y lloró un río azul para beber Tras la tierra floreció Y el prado floreció y el sol brotó en el trigal 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 Excelente interpretación de este cantante Primera vez que lo escucho Muy, muy, muy aleccionador Sobre todo desarrollando nuestra música nacional Nuestra música peruana También creo que hay un grupo que se llama Uchpa Sí, también un grupo nacional Que también canta rock en quechua Así es Gracias por el alcance Sí Ajá, muy bien Ya, gracias Sí Miren Hablamos justo de esto Que las necesidades se fijan Debido a la práctica Debido a una constancia Por ejemplo, la música andina ¿Cómo la desarrollamos? Practicando Pues no va a salir a la noche o a la mañana Dominar el charango La zampoña La quena Pero sí es necesario Practicar un tipo de arte En nuestra vida académica ¿Ya? Bueno, en cuanto a los bienes Ya también hemos hablado Acerca de estos ¿No? Hemos dicho que es cualquier producto ¿No? Cualquier objeto que sirve para satisfacer una necesidad Hablamos de los bienes no económicos ¿No? Que son la naturaleza Y hablamos de los bienes económicos ¿No? Que son el tema de la clase El tema de la clase Ya están sus características ¿Ya? Ya Ah, ya Los bienes raíces Se refieren a los bienes inmuebles Específicamente A los edificios Las casas Terrenos ¿No? Y entonces Ese es un área de Donde mucha gente Se dedica ¿No? A la compra y venta De bienes raíces ¿Ya? Que es comprar Casas Edificios Terrenos ¿No? Locales Todo ese tipo de infraestructura Conocida como bienes inmuebles También Se le conoce como bienes raíces ¿Ya? Sí Los bienes económicos Ahí tenemos Los materiales tangibles La foto Lo dice todo Vamos en repaso Bienes inmateriales Son bienes que No tienen existencia física Pero sí Cuesta mucho Estas marcas Inventos Teorías ¿No? Ahí están los bienes intermedios Que se van a hacer transformados Por esta harina de trigo Va a ser transformada En Estos bienes finales Con este pan crocante ¿No? Doradito Y al lado de su Leche de vaca 15 horas de la botella En San Isidro En Monterrico Así El bien de consumo Es este libro Fundamental Para los que van a estudiar economía Y para los que Van a ir a trabajar A la chacra Su desayuno Es un plato De patasca Y así dijimos Bien de capital Aquello que se utiliza En la producción Mire Pusimos muchos ejemplos Aquella vez Y los bienes fungibles Son aquellos que se consumen Rápidamente Si no Se deterioran Se van Malogrando ¿No? Ahí están los alimentos En cambio Un bien infungible Es algo que te dura Meses Años Por ejemplo Un motor Automotriz ¿No? Un algo De la área automotriz Como es un motor Una batería ¿No? Circuitos La computadora Que tiene este carro ¿Sí? Todos los carros modernos Como todos sabemos Llevan un equipo De computadora Incorporado Los más avanzados Ya Son ya Máquinas Computarizadas De alto De alta tecnología Mire Estos aparatos ¿Ves? Dijimos Estos son bienes Infungibles Ahí están los bienes raíces Mira Esto lo establece El código El código civil El bien mueble Es aquello Que puede ser trasladado De un lugar a otro Ahí están las fuerzas naturales Los vehículos Los derechos de autor Ahí están los ejemplos ¿No? Acá están las bienes raíces Estos son ¿No? El suelo El subsuelo Sobre el suelo Los Las tierras ¿No? Los edificios Las 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 chacras ¿No? Todo ello Ahí están Por ejemplo Estos son bienes raíces ¿No? Una casa Un campo Un garaje Un departamento Y también Los aviones Son bienes inmuebles Los trenes Los barcos Este tren Bala Mire ¿Cuándo tendremos esto? No sabemos No sabemos Acá tenemos un tren Que viaja 40 kilómetros Y la mayoría De trenes Superan los 100-200 kilómetros 200 kilómetros No hay que perder Las esperanzas No hay que perder Las esperanzas Por favor Siempre hay esperanzas En la medida Que haya jóvenes Jóvenes Que Saben lo que es bueno y malo Jóvenes que tienen ¿No? Los valores adelante Como la igualdad La justicia La Dignidad ¿No? Todos esos valores La honradez La lealtad Todos esos valores cultivados Hacen posible Que en un colectivo Podamos salir adelante Y esto Si se generaliza en el Perú El Perú se transforma En una potencia mundial Pero con gente honesta Con gente prueba Si vemos el panorama Como está ahorita Lleno de corrupción ¿No? Hasta en las esferas Más pequeñitas Sí Podemos desmoralizarnos Podemos caer en el pesimismo Pero para eso está la historia Pues Para eso está la economía La filosofía ¿No? La geografía Todas esas ciencias sociales ¿No? Respaldadas en las demás ciencias Nos dan una visión de optimismo De que el futuro En realidad Pues le pertenece A la juventud Pero la juventud Consciente No la juventud Pues que avala Delincuentes Avala corruptos ¿No? Esa juventud Se está perdiendo ya Porque ellos van a entrar En la misma dinámica Que los adultos Corruptos Delincuentes ¿No? Entonces es fundamental Ese punto de vista Mantener Mantenerla La esperanza Claro Es muy diferente Al Perú De hace 30 40 años Hace 50 años Trocha Por todos lados Ahora siquiera Hay carreteras ¿No? Siquiera hay un tren Hay un avance De hecho ¿No? Sí Acá Claro Es un tren bala ¿Sí? Ya Bolivia Tiene su tren Tren bala En Perú Tenemos un tren Eléctrico Que es un tren De la época De Alan García Ahí también Los bienes complementarios Se usan conjuntamente Ahí están los múltiples Ejemplos que pusimos Los sustitutos Se reemplazan En la satisfacción De la misma necesidad Por ejemplo La carne de pollo Puede reemplazar A la carne de pescado El bien inferior Cuando ganamos Poco salario O nos pagan Tampoco Compramos Productos baratos Por una cuestión Racional ¿No? Siempre buscamos Lo más cómodo Y alcance De nuestra economía Pero Si nos suben El salario ¿Qué hacemos? Nos compramos Cosas ya De mayor calidad Que cuestan Más caro Y eso vamos a lograr Cuando terminemos La profesión Y empecemos A trabajar Y veamos Que los salarios Son diferentes No hay un solo salario En el Perú El salario Se negocia Se negocia El salario Sí Eso va a depender De la experiencia La antigüedad Y el tipo de empresario Que te tope Si te topas Con un empresario Explotador Ese te va a pagar Lo mínimo Pero si te tocas Con un empresario Conciente Un empresario Que sabe Lo que tú vales Porque te has preparado Pues cinco Seis años En la universidad Te va a reconocer Pero son poquitos Estos empresarios Desgraciadamente Miren Estos son los bienes El bien El bien Giffen No tiene sustituto Por lo tanto Es un bien Que aún así Suba de precio La gente Sigue consumiendo Lo cual rompe La ley De la oferta Y la demanda Bueno Sabemos que esa ley Lo rompe El monopolio El oligopolio El duopolio El dumping El truce El holding Bueno Todo el mundo rompe La ley De la oferta Y la demanda Pero Es un postulado principal De la economía Social de mercado De la libre Competencia También le llaman ¿No? Sí El bien Giffen Es un bien Lujosísimo Donde los millonarios Se disputan ¿No? La exclusiva El más millonario del mundo Quiere comprarse La piedra más cara Del mundo Y otro millonario Sale Y le disputa No Si quiere Él lo quiere comprar Y una subasta ¿No? Y ofrece Sí Hay una pregunta Donde dicen Si el salario Es beneficioso O no Y nosotros En base a todas Las experiencias Que han habido A nivel nacional Internacional Por ejemplo Después de la crisis Del 29 Una economía Destrozada En Estados Unidos El gobierno Aplicó pues El empleo masivo Y en la medida Que se iba Recuperando la economía Los salarios Empezaron a aumentar Y esto no es una subjetividad Ni es mi punto de vista Es la historia Económica De Estados Unidos Y cuando Esos trabajadores Recibieron un mejor salario Empezaron a consumir Más Y encima Mejor Mejores productos Y la economía Norteamericana Se recuperó Y eso fue Una recomendación De John Maynard Keynes ¿No? Que si tú tienes A la población Con sueldos miserables La economía Va a seguir Siendo miserable También En cambio Si A esa persona Tú le aumentas El salario ¿No? Produce mejor ¿No? Produce más Y la economía Empieza a crecer Por eso Aquí en el Perú ¿No? Este sistema De corrupción ¿No? Y Ha hecho pensar A la población Que aumentar El salario Es algo malo Cuando dicen Que van a A aumentar El salario ¿No? Por ahí sale La noticia ¿No? Que el Congreso Va a aprobar Un aumento salarial O el presidente ¿No? El presidente Va a aprobar La prensa Que conocemos Empieza una campaña De desprestigio ¿No? De confusión Dice No Va a haber crisis Va a haber inflación No Va a haber desempleo Va a quebrar mi fábrica Uy Qué miedo Oye Asusta a la gente Porque los economistas Más reputados Más famosos Salen a la prensa Exacto Juan Se aprovechan De que No enseñan economía Como debe ser En los colegios Entonces un adulto Al no tener Una base económica En conocimiento Me refiero Entonces no puede Interpretar bien Lo positivo Que es Un aumento Salarial Porque si nuestro salario Aumenta Nuestro consumo Mejora Y todo se queda En el Perú Toda la plata Se queda acá Y se constituye En más inversiones En las empresas Aumentan las empresas Aumentan el trabajo O sea Todo es favorable Sin embargo Los neoliberales Que defienden Los intereses De los empresarios Empresarios Que se han Convertido Pues En un sector Que le gusta Ganar mucho Y no No cumplir Con los derechos Laborales Ese sector De empresarios Que es el más Poderoso Es el que Apoya la corrupción Y es el que Está contento Una economía Pobre Porque ellos Sacan mucho Provecho De todo eso Se dedican A las finanzas Se dedican A los supermercados Se dedican A los colegios Más caros Del Perú Se dedican A ser Intermediarios Con los extranjeros Entregando recursos Naturales Entonces sí Es 100% Favorable El caso Estados Unidos Inglaterra Alemania Por ejemplo En Alemania Cuando dice Ver a punto salarial La gente No se sorprende Porque es algo Normal Algo natural Si el costo De vida Siempre está subiendo Siempre está aumentando ¿Ya? Bien Entonces Esta sería La respuesta A la pregunta De la compañera O del compañero Perdón Ya A ver Ya Había otra pregunta Donde plantean La escuela económica Que Plantea La participación Del Estado En la economía A través de la inversión Y construcción De lo público Sí A ver Alguien que puede Escribir esa respuesta Para darle al compañero ¿Sí? Alguien que me ayude Con las Con Esa respuesta Yo solamente Voy a poner La sigla Y ustedes Ponen la escuela A ver A ver A ver ¿Quién me coloca El nombre? Muy bien A ver Sí Entonces Es la escuela Keynesiana Sí La escuela Keynesiana Apunte por favor La escuela Keynesiana ¿Ya? Muy bien Ahí están los Estos son los Productos de lujo Mira Viajar en este avión ¿No? Comprar Bueno Los servicios Hablamos que Es una actividad Económica Que se dedica Pues a la actividad A sectores Educación Comercio Turismo Transporte Telecomunicaciones Medicina ¿No? Dimos sus características También lo clasificamos En dos Mira Según quien los brinde Servicios privados Ya ahí están los ejemplos En el caso de nosotros Es el colegio Perdón Es el La universidad nacional Perdón Servicios privados O universidades particulares Donde La inversión Es privada Por ejemplo La universidad Más cara Del Perú La universidad Del Pacífico Miren Hay muchos Especialistas De esta universidad Que están participando En los En los Equipos técnicos De los candidatos Entonces Si un Profesional De esta Universidad Ves En un equipo Técnico Significa Que ese equipo Técnico Es difícil Que lleve a cambio Lleve a cabo Cambios estructurales Cambios fundamentales Lo que va a hacer Si son Un conjunto De reformas Nada más Porque si un Economista Un Administrador De la Pacífico Lo ves ahí En el equipo De tal Candidato Ya sabes Que se orienta Por ese Camino Porque estos Economistas No están Con juego No entran A ser manipulados Son gente Muy astuta Muy bien Plantada En el campo De la defensa De los Intereses Del empresariado Del modelo Económico Etcétera Etcétera Cuando el Estado Invierte Ahí tenemos Los servicios Públicos Sí Ahí tenemos Nuestra universidad En el CEDAPAL Puede ser también Servicio individual A ti solito Te atiende El psicólogo Para tratarte La cuestión Vocacional Las técnicas De estudio Etcétera La corporación Es un conjunto De empresas En un área Determinada Que se van A aliar Para poder Enfrentar Pues a la competencia Es una especie De También le llaman El truce El cártel El holding O sea Juntan Capitales Para ser Más Poderosos Y poder Desplazar A la competencia ¿Cómo lo desplazan? Bajan El precio Del producto ¿Cómo se llama Ese precio Que está por debajo Del costo De producción? A ver un voluntario Que me diga El precio Que está debajo Del costo De producción A ver un voluntario ¿Quién me responde? A ver A ver A ver A ver Un voluntario Allá Alternativas Ya Este A ver Punto de Cornut Punto de Cornut Segunda alternativa Holding Tercera alternativa Dumping Cuarta alternativa Cártel Marca ¿Cuál es el precio Que está por debajo Del precio De costo? Si el precio De costo Es 5 soles Ya Entonces tienes que Venderlo a 8 soles Para ganar 3 soles Por producto ¿No? Pero esto ¿Sabes lo que hacen? Lo venden a 4 soles Uy Qué bravo 4 soles Ya están en pérdida ¿No? Sí Apunte por favor Se llama Dumping Dumping O sea O sea Se escribe Dumping ¿Ya? Entonces sí Es el precio Más desleal Y destructivo De una economía Llamada de competencia Imperfecta ¿Ya? Ese es el Dumping Dumping Y los chinos Trabajan con Dumping Los norteamericanos Trabajan con Dumping Ya van a dar Mira las zanahorias En Estados Unidos Baratitas salen Cuando van a competir Con Perú La zanahoria peruana Por ejemplo Cuesta Un sol Por kilo Y ellos están Metiendo 80 centimos ¿Sí? La papa De Orlando También pasa lo mismo ¿Y por qué hay dumping? Porque el estado Les apoya A sus productores Les exonera impuestos Mira No le cobre El arancel Encima Le subsidia O sea Le paga Le paga Le paga La empresa Dice ¿La empresa ¿Qué necesita? Necesitamos Este La electricidad Ya El estado Le va a dar electricidad Durante un año Gratis ¿Qué gratis? Sí Gratis Así es que Sigan produciendo más Y entonces La empresa Baja costos Y eso Permite que ellos Puedan vender A precio dumping ¿Ya? Destruyendo A la competencia ¿Ve? Ahí están las Los servicios colectivos Dijimos que eran pues Por ejemplo El transporte La educación ¿No? Etcétera Y ahora Pasaremos a lo que es El capital Según las preguntas Que han venido ¿Ya? El capital Aquí está Capital ¿Dónde estás? Ya Bueno Acá lo tengo ¿Ya? A ver Acá está Ya Sí También voy a pasar Un poquito rápido Por el tiempo ¿Ya? Así es que Atentos por favor Todos Atentos ¿Ya? Sí Las corporaciones Justamente Se forman Para tener Influencia Determinante En la economía Y también Como son tan ricas Y tienen tantos recursos Y sus directivos Son capaces De todo ¿No? Sobornar ministros Presidentes Comprar alcaldes ¿No? Bueno Y aquí en Perú Hemos visto el caso Por ejemplo De De Fujimori ¿No? Toledo Alan García Bueno Todos los presidentes Sí Bueno En nuestro caso En nuestro caso Particular Estas grandes Corporaciones Grandes Empresas Transnacionales Lo que han hecho Es pagar Pocos impuestos Si tú ves La Imagín Le hemos devuelto A ellos Le hemos devuelto Dinero ¿Por qué? Porque ellos Mira ¿Sabes cómo es la jugada Acá en el Perú Así? La empresa Le demuestra Al estado peruano Que está Haciendo inversiones ¿No? Por ejemplo Ha construido Un almacén Ha construido Una fábrica Entonces Todas esas inversiones Que hace en el Perú Se registran Entonces imagínate Que ha invertido A ver 500 millones 500 millones ¿Ya? De inversión Entonces eso Lo demuestra A través de las facturas Que hace Por eso las facturas Van a servir Para demostrar Que Las empresas extranjeras Están haciendo inversiones En el Perú Entonces cuando la Sonat Va a cobrarle Sus 400 millones En impuestos ¿No? ¿Qué le dice? ¿No? Le dice acá He gastado 500 millones Y usted me viene A cobrar 400 millones Por lo tanto Una simple resta Hace que El Estado peruano Le devuelva 100 millones Así es Así es la jugada Sí Entonces Estos son leyes Que se han preparado Para beneficiar A estas grandes corporaciones Estas grandes Transnacionales En el área De minería ¿No? Petróleo Gas Etcétera Etcétera ¿No? Sí Entonces Así tenemos Ese detalle Porque si hubiera Ventajas Fiscales Estaríamos pues Con ingresos Altos ¿No? En ese campo En el campo Del presupuesto Había los ingresos Y generalmente Estamos en déficit En el presupuesto Público Lo que obliga A que el Estado Perú Constantemente Se esté endeudando Si hubiera Beneficios De estas grandes empresas Estamos hablando De miles De millones de dólares Entonces El Estado No tendría Por qué Endeudarse Y miren Lo que ha hecho Martín Vizcarra Antes PPK Nos han endeudado Hasta el cuello Y Zagasti No se detiene También Continúa con los préstamos Que es el Ministerio de Economía A través del Banco de la Nación ¿No? Pagando puntualmente Y solicitando Bastante Bastantes préstamos Bien En el caso del capital Vamos a centrar Solamente En lo más importante ¿Ya? Sí Por ejemplo Dijimos que era El caput ¿No? De ahí viene la palabra capital En su Versión más antigua Dijimos que Hay dos enfoques ¿No? El enfoque neoclásico Que dice que es un bien Que produce otro bien Así de sencillo En cambio El socialista Sí hace problemas ¿Qué hace él? Dice la relación social ¿Entre quiénes? Entre El dueño De los medios de producción Que es el empresario Y El trabajador Gracias a esta unión Gracias a esta relación social Es que se puede producir Y encima Se obtiene plusvalía Que es adueñado Por el empresario Que le hace trabajar Al obrero Tiempos excesivos ¿No? De ahí saca Mucha, mucha, mucha Plusvalía ¿Ya? Sí Entonces Así serían las dos definiciones Para que tú puedas Ya Comparar Y Conocer Conocer Ya El capital Trabaja Indirectamente En la satisfacción De necesidades La imagen Lo dice todo ¿No? Con este tractor Podemos Sembrar Y cosechar Rápidamente Para tener Estas ricas papas En la mesa Del hogar Pero también Se deprecia Se va Gastando La maquinaria ¿Y eso Para qué sirve Profe? Sirve para que La empresa Pueda establecer Costos de producción Cifras ¿En qué va a gastar? Por ejemplo Ese engranaje Del centro Ya está deteriorado Está depreciado Y hay que cambiarlo Y cuando es El capital Se le paga Con el interés ¿No? Su retribución Y se forma De diferentes maneras Por ejemplo La acción Del hombre Sobre la naturaleza Creando Una serie De herramientas Una serie De objetos Que nos ayudan De la época primitiva Hasta ahorita ¿No? Por ejemplo De la época primitiva El cuchillo de piedra El hacha de piedra ¿No? Pero más adelante Cuando ya la sociedad Se desarrolla Tenemos ya La producción agropecuaria Y el excedente De producción También El ahorro De los grupos Más poderosos Que ellos pueden Realizar inversiones La mayoría De peruanos No pueden Realizar inversiones Porque no tienen ¿Por qué no tienen? Porque el sistema Laboral No permite Que te Nombren Que seas Un personal Fijo De la fábrica Solamente El 20-30% De peruanos Están Fijos En una fábrica Lo demás Un contrato Y encima Informal Porque no No te registran En planillas En planillas No apareces ¿Ya? Ahora La acumulación La acumulación Originaria Viene a ser El saqueo De los países Europeos A las Naciones Originarias Por ejemplo El Tahuantinsuyo Los Aztecas Los Mayas En África Los Chacas Los Zulus ¿No? En Asia A los hindúes A los chinos Etcétera La misma La acumulación De plusvalía Es cuando El empresario Paga menos Al trabajador ¿No? Entonces En vez de reconocerle Parte de la riqueza Al trabajador Le disminuye Entonces ¿Qué está haciendo Cuando disminuye Al trabajador? Él está aumentando Su ganancia Y esa ganancia Se conoce Como plusvalía Tiempo de trabajo No remunerado Y apropiado Por el empresario Así es Por el empresario ¿Ya? Muy bien Y ahí está Miren La importancia ¿No? Reduce esfuerzo Aumenta la productividad La producción ¿No? Disminuye El costo De producción Por unidad Se perfecciona El El saqueo Perdón La explotación De recursos naturales Por ejemplo Mira así es Es diferente ¿No? Trabajar Con herramientas Antiguas Y el capital Moderno Mira esta herramienta Alta tecnología Mira esto Ya se la acabó ¿No? ¿Ves? Este aparato Un dron Muy avanzado Profesional ¿Ya? Este tractor Con llantas Gigantescas ¿No? Ahora La clasificación Va a tener Dos Uno neoclásico Y uno socialista Y uno socialista El neoclásico Dice que hay Un capital productivo El cual se clasifica En dos capitales El capital fijo Y el capital circulante A ver Recordando Repasando Dígame ¿Cuál de los dos capitales Incorpora todo Su valor A la nueva Mercancía? A ver De nuevo Pregunto De nuevo Pregunto ¿Cuál de los dos capitales Que está en pantalla Incorpora Todo su valor A la Mercancía? Muy bien Joaquín Mel Muy bien Chávez Correcto Correcto Ahora ¿Y cuál de los dos Es el que transfiere Parte de su valor A la mercancía? Que se puede observar En la Depreciación O sea En el Desgaste De esta De este capital Sí Muy bien Juan Sí Muy bien Indira Carla Muy bien Chávez Angie Brenda Correcto Es el capital fijo ¿Ya? El capital fijo Me parece que ya está claro No hay ningún problema En este campo ¿Ya? Y ahí están Las características ¿No? Que ya hemos explicado Ahí están las máquinas Herramientas Edificios Fábricas ¿Ven? Muchos ejemplos Mira Este Esta instalación ¿No? El día que el Perú Se desarrolle Estas fábricas Van a estar En todas partes Del Perú No solamente En la zona industrial Como dicen ¿No? Sino en cada ciudad En cada ciudad En cada distrito Es obligatorio Su zona industrial Un porcentaje Del terreno Se dedica para ello Donde se construye Este tipo de edificios ¿No? Y ese es el capital fijo Este es el capital fijo ¿No? En cambio El circulante Es aquel que incorpora Todo su valor A la mercancía O sea Se convierte En mercancía Por ejemplo En este Este combustible Perdón Este crudo Este crudo Transformado ¿En qué se convertirá? Profe Se va a convertir ¿En qué? En gasolina ¿Ahí sabes? Ya no hay el petróleo Y ahora hay gasolina A ver Y esta Estos rollos de cobre ¿En qué se convertirán? En cables En cables De Profe Circuitos ¿No? Este maíz Se va a convertir En conserva ¿No? Y así Etcétera Ya ese es el capital circulante Ahí está la La gasolina ¿No? Ahí está la electricidad También Ahora el capital lucrativo Sí Este se Obtiene De los préstamos Del alquiler O sea Cuando te hace un préstamo Te van a Cobrar un interés Ya Ese interés Que es la ganancia Del empresario Se llama Capital lucrativo Y ahí está ¿Ves? Acá no se crea Nuevo valor No vas a crear Mercancías Zapatos Acá lo que vas a generar Mediante tus préstamos Es que te devuelvan Intereses Así Si prestas 100.000 soles Porque hay casos De gente que presta 100.000 soles ¿No? Le van a pagar así Con este fajo De De intereses ¿Ya? Ahora los socialistas Hablan de Que el capital No genera Mayor valor En el proceso Productivo Entonces Este capital Constante Se invierte En comprar Maquinarios Materias primas Insumos Edificios Etcétera Mientras que El capital variable Es el factor De trabajo O sea La fuerza De trabajo Entonces El capital variable Se va a Emplear En el Salario Es parte De la Plusvalía Es parte De toda Esa riqueza Que se Apropia El empresario Y que el Obrero Recibe A fin de mes En un salario Miserable Un salario Miserable Un salario Uno de los Más bajos De Sudamérica Hasta Bolivia Nos gana No en Salario nominal Sino en Salario real Porque en Bolivia El costo de vida Es más bajo Acá en Perú Tú encuentras Pasajes En transporte De dos soles Cuatro soles ¿No? Ahí en Bolivia Todos los pasajes Están un sol Acá en Perú Menú ¿No? De siete Seis Soles Ocho soles Diez soles Ahí en Bolivia Un menú Tres Cuatro soles Exagerando ¿No? Ahí están las clases De capital Industrial Comercial Mira Este viene Pues de los Centros comerciales Los negocios ¿No? Cuando se venden Las mercancías Y el bancario Es aquel Que se origina Pues de parte De los clientes Que dejan Su dinero En el banco Y estos Van haciendo Crecer Ese dinero Generalmente A los clientes No le dan Casi nada El banco Se queda Con todas Las ganancias Cuando tú Vas a averiguar Una cuenta De ahorro A ver ¿Cuánto De interés Te proponen Para que tú Dejes tu plata En el banco? A ver Voy a poner Sí Alquiler de casa Es capital lucrativo Voy a poner Claves Vas con Cinco mil soles Al banco A dejarlo ahí Al ahorrarlo Le dices ¿Cuánto Me van a pagar Por estos Cinco mil soles? A El banco Te ofrece 20% De intereses B Te ofrece 10% De intereses Por tus ahorros C Te ofrecen 3% De intereses Por tus ahorros Y letra D Te ofrecen Mantenimiento De cuenta Cero Cuenta Free A ver Marca Marca ¿Cuál De los Cuatro Sería? El día Que nos Ofrezcan 10% En el banco Uy Ahí sí Toda la gente Va y deja Su poquita Plata Lo deje En el banco La mayoría De bancos Te ofrecen Cuenta Free O sea Cero Mantenimiento O sea No te van a dar Nada Una vez Antes de pandemia Me fui al banco Continental Y de curiosidad Le pregunté A la secretaria Le digo Señorita Señorita ¿Cuánto Me puede ofrecer Por mil soles? Para conocer ¿Sabes cuánto Me dijo Me dijo Voy a redondearlo Para evitar Confusiones 1% ¿Qué? 1% Por esta cantidad De dinero Sí 1% Gracias Le dije Y me retiré ¿Ya? Pero a ver Solicita Un préstamo ¿Cuánto Te piden De interés Es un banco 20% 30% O unos 40% Ahí está el negocio Ahí está el negocio ¿Ya? Por eso El capital Bancario Crece Sí Es algo Exorbitante Algo gigantesco Son Y estos vivos Como dice una compañera En realidad Pues No No podrían hacer nada Si es que las leyes No respaldan ¿No? Si es que las leyes No nos respaldan Estos saldrían del Perú Y vendrían gente honesta A invertir acá Claro Porque es una cuestión legal Ellos no están Los bancos no están moviéndose En el plano ilegal De cobrar lo que le da la gana Es la ley La que les faculta A ellos hacer Lo que hacen Con los Los ahorristas Con los Con la gente necesitada ¿No? De préstamos ¿Sí? La ley Respaldan La constitución política En Perú En la ley de bancos Ahí está todo eso Y este es el capital Más peligroso Más peligroso De todos los capitales El capital financiero ¿A qué se refiere El capital financiero? Es la fusión Sí Es la fusión Del capital Bancario Hemos visto Cómo se forma ¿No? Con el capital industrial Pregunta de admisión ¿Dónde? ¿Dónde se puede observar El capital financiero? ¿En qué lugar? ¿En qué lugar Observas ese capital? A ver ¿Quién me avisa? ¿Quién me avisa? ¿Quién me avisa Por el chat? Vamos Sí Apunta por favor Se For Perdón Se Ve Se observa En la bolsa De valores El capital financiero Se mueve Por todos los países Del mundo Comprando Empresas Estratégicas En la bolsa De valores Un ejemplo Es la compañía De De Gaseosas Número uno Del Perú Inca-Cola Ahora ¿A quién le pertenece? A Coca-Cola Claro Otro ejemplo La estrella De las empresas De mercados En el Perú Se llama Metro Y era De peruanos ¿No? Muy eficiente Altos ingresos Pero en la bolsa De valores Vinieron y se lo compraron A 500 millones de dólares Pagando así Al cash Todo Y hoy día Está en manos Extranjeras Llamada la empresa Cencosud ¿Ya? Y así Eh Maestro Home Center Es asimilado Por la empresa Sodimac ¿Ya? Que pertenece A los grupos Empresariales Chilenos Chilenos ¿Ya? Hace poquito Fui a Maestro Home a comprar Unos Accesorios Y el que me vendía Me dijo Señor No hay el accesorio Que usted busca Ya ¿Dónde lo consigo? Le digo ¿Otro maestro? No Váyase a Sodimac Es lo mismo Ya Gracias Sí Sodimac Absorbido A Maestro Home Center Bien Continuamos Bueno En el capitalismo Ya sabemos Que ahí predomina El capital De los grandes Empresarios ¿No? Que son El 1% Nada más Y Tienen pues A millones De trabajadores Explotados En la miseria Mira Ni siquiera Nos salva A nosotros Ser profesional Porque de todas maneras Vamos a llegar a una empresa Y ahí Nos van a explotar Claro La explotación No es tan brava Como hacen con los obreros A los profesionales Los explotan Ya De manera Más suave ¿No? Porque muchos profesionales Van a ganar 2.000 3.000 4.000 5.000 Soles A un obrero Generalmente Generalmente Le pagan 930 soles ¿Ya ves? Entonces El estudiar Tiene sus Ventajas Sus ventajas ¿Y quién Implementa Todo esto? Son La clase Más poderosa Del mundo La burguesía Internacional Y También Están los Trabajadores ¿No? Que es el Proletariado En pantalla Sí Son personas Muy ambiciosas Que se Constituyen Para tener Más ganancias Con El Lema El lema Llamado El fin Justifica Los medios Acá lo que Importa Es Hacer Plata Hasta Algunos Dicen Business Son Business Dicen Acá no Hay Familia No Hay Amigos No Hay Principios No Hay Valores Lo que Es Es Negocio Frío Calculador Etcétera Y Ahí está La contradicción Principal ¿Entre quién Es Profe? Entre los Más ricos Que es Una Minoría Y los Más Pobres Que es Una Mayoría ¿No? Sí Esa es La contradicción Principal En la Actualidad Y esto Hoy día Lo arremeten Hoy día Arremeten Contra Esto Y dicen No No hay Clases Sociales Todos Somos Iguales Que odioso ¿No? Hablando De clases Sociales Fomentando La división La Separación Cuando Estamos Recontra Separados Hace Siglos Hace Siglos Los de La Molina Las Casorinas Monterrico San Isidro Y Miraflores Viven Viven Prácticamente Aislados De De Villa El Salvador Villa María El Triunfo De Coma San Felipe El Agustino San Martín De Porras ¿Ves? Entonces Como si uno Inventara Algo malo Te Piensan A calumniar Pero en realidad Es una Es algo Verdadero Algo que sucede En las calles La La desigualdad Y esto Se puede Corroborar Con estadísticas Como por ejemplo Ahorita hay cantidad De gente Que no puede Estudiar Pero para Que tú puedas Mira que hay una Pregunta Que dice Si las personas Tuvieran Educación Financiera Algunas Si les Convendría El capitalismo Si Pero esas Algunas Se van A diferenciar De Todas Porque Contarían Con cierto Capital Porque en el Capitalismo No Sal No Sobresale El meritocrático El sabio El preparado El que Sobresale Es el que Tiene plata El que Tiene propiedades Ahora Si encima Es buen Administrador Se convierte En un empresario Como por ejemplo Los añanos De KR O sea Tú puedes ser Talentoso Puedes ser Muy Eficaz Eficiente Pero si no Tienes propiedades No tienes Casas No tienes ¿No? Esos bienes Entonces te vas A tener Que ir A trabajar A un A una Empresa A una Empresa Si a una Empresa Tendrías que ir A trabajar Y ahí ya sabes Cómo tratan A los Trabajadores ¿No? Si Si el Caso chino Es algo Que debemos Este Investigar Bien ¿No? Porque ahí También se repite La Esa Esa Forma ¿No? De Explotación A millones De trabajadores Claro Como el Estado Financia La educación La salud Entonces Los chinos Están Muchos de ellos Están Tranquilos Y además Si un chino Se revela Conspira Trata de cambiar El servicio De inteligencia El chino Es uno De los mejores Del mundo Lo ubica Lo captura Y lo encarcela Y hay varios Que están encarcelados En China Dice ¿Cuál Es mejor Trabajar Para una Empresa O por un Estado O para el Estado Depende Pero no Depende Por eso te dije Hay empresas Que Reconocen Todos los Derechos Laborales Todo Todo Ya Al final Te jubila También con la Empresa Todo Leía La gracia Que son poquitos Del Perú Del total De empresas Solamente El 20% Puede hacer eso En cambio En el Estado En el Estado Bueno Últimamente Ha variado Un poco Porque también Están contratando Están haciendo Contratos A miles De Peruanos Sin Estabilidad Laboral Sin Se llama El CAS ¿No? El CAS Sí Entonces Ahora Si entras Al sector Educación Economía Salud Y te nombran Ahí Ya tienes Todos tus Derechos Todos tus Todos tus Beneficios ¿Sí? Entonces Por eso Mucha gente Lucha Por entrar Al Estado A las buenas O a las malas Uy Si les Contaría Los casos Que conozco Sí Muchos casos Conozco De gente Que quiere Ingresar Al Estado Hasta ahí Gente Que ha hecho Lo impensable Sí Uy Cosas indebidas Se han hecho Por esto De pertenecer Al Estado No De trabajar Para el Estado Ahora Ya sabemos Que el capitalismo Se origina En el feudalismo Eso ya lo sabemos Luego se financia Del saqueo De las De las De los pueblos originarios ¿Ya? Y ahí también Ya pusimos Una serie Características ¿No? Que ya Hemos explicado Ya Entonces vamos a pasar Al segundo Al siguiente punto Que trata Acerca de los Mercados Mercados Así Pero rápido No más Ya 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 Sí Gracias por los aportes Están Comunicándose Nuestros postulantes A través del chat Muy bien A veces Cuando me quedo en silencio Es que tengo que leer Las preguntas Me comentan De que mucha gente Está Está ingresando Al Estado A través De la policía ¿No? También se puede ingresar Al Estado A través de la educación De ser profesores Claro Ahora en julio Va a haber un examen De nombramiento Nombramiento Significa Que En los primeros puestos A ellos Lo van a colocar Dentro del Estado Con todos sus beneficios ¿Ya? Hay otra pregunta Que dice ¿Qué es el comunismo? Ya El comunismo Es un sistema Que todavía No conocemos O sea No se ha implantado En el mundo Ninguna parte Donde teóricamente Se afirma Que se eliminan Las clases sociales Desaparece El Estado El dinero Ya no es necesario Porque la población Se ha organizado De tal forma Que todo Se hace En función De las necesidades De la gente No de los empresarios ¿Ya? Sí No existe El comunismo A nivel mundial No hay Si te pones un ejemplo Si te pones un ejemplo Lo explicamos Y lo Lo demostramos De que no es cierto El ejemplo Que te va a poner El ejemplo Venezolano Ahí no hay Ni siquiera Capitalismo ¿No? En China tampoco En Rusia Menos ¿No? En Cuba Ya hace tiempo Que han abandonado Esas ideas del comunismo Lo que ellos están China Rusia Cuba Correa del Norte Ellos están En una En un tipo De De sistema Llamado Capitalismo De Estado Donde el Estado Asume pues Las inversiones La dirección De la economía Pero lo cual No significa Igualdad Justicia No, 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 no Ahí sigue Sigue la pobreza La desigualdad Hay otra pregunta Y dice ¿Y las democracias? Las democracias Son las que ya hemos Vivido Acá en Perú Ya más de 40, 50 años Después de Velasco Viene la democracia Con Belaunde Luego Viene Alan García Esa es democracia Así es Esa es la democracia Que nos han acostumbrado Luego Fujimori Valentín Toledo Hasta hoy día Es democracia Donde la gente Puede hablar Por las redes sociales Pero nunca Por la televisión Jamás por la radio Las radios grandes ¿No? Nunca vas a ver Un artículo De un Poblador En los periódicos Nacionales Porque hay un filtro Hay un sesgo Solamente escriben Hablan Y difunden Aquellas personas Que están al servicio De las grandes empresas ¿Sí? Y esas personas Obviamente Que tienen Estas características Académicas ¿No? Y ese prestigio Lo utilizan Para darle El micro Por ejemplo Mario Vargas Llosa Sí Mario Vargas Llosa Es un literato famoso Pero defiende A las grandes empresas Grandes corporaciones Sí Rusia China Todos ellos Son capitalismo De Estado ¿No? Ahora Está variando Porque ya se están Están apareciendo Los multimillonarios Rusos Y los multimillonarios Chinos ¿Sí? Están apareciendo Ya El escándalo En China Lo hacen Los hijos De los millonarios Si buscas En internet Vas a encontrar En YouTube Ahí Como los hijos De los chinos Millonarios Hacen escándalos Borrachera Prostitución Droga Carros de lujo Vida de lujo 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 total ¿Ya? En Rusia También pasa Algo similar Algo similar Pasa en Rusia Bien Con esto Estaríamos Entrando ya Al tercer tema Mira Y es la circulación ¿No? La circulación Simplemente Es poner En movimiento Los servicios Y bienes Y factores productivos ¿De dónde nace Todo, profesor? Todo nace En las empresas ¿Hacia? ¿Hacia dónde? Hacia las familias Y se va a establecer Un famoso Flujo Flujo real De bienes y servicios ¿Ya? De los polos económicos Ahí está Mire cómo avanza ¿Ves? Y luego Corresponde Un flujo nominal ¿Sí? El flujo nominal Va en sentido contrario Mira Así va el flujo nominal ¿Qué significa, profesor? Que es el dinero El dinero es ¿No? A todo flujo real Le corresponde Un flujo nominal Nominal Seguimos Y ahí están los El concepto ¿No? El trasladar Nada más Trasladar mercancías A los mercados Por el dinero Ahí está El intercambio ¿No? Después el mercado Ya lo hemos visto El dinero Que facilita la vida De la gente De todos nosotros ¿No? Pero Conseguido pues De manera digna Sin Sin ir a la corrupción Sin ir al Chantaje Sin ir a la A la delincuencia ¿No? Porque esto lo debemos ganar Pues por nuestro esfuerzo Nuestra dedicación ¿Ya? Me permiten Un minutito por favor Un minutito Permiso Un minutito Gracias psychological Perd Hulk Rec 같은 F Morrison Fuerza Fuerza gradkeln Gracias. 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 Disculpen la interrupción. Tuve una urgencia. Sí. A ver. Exactamente. Esto que observamos en pantalla se ha enaltecido como si fuera lo último de nuestra vida, ¿no? Como si fuera lo único. Y en realidad no es así. En realidad lo principal es el desarrollo personal, el desarrollo en los principios, los valores. Claro, tampoco hacemos apología a la pobreza, ¿no? Tampoco queremos ser pobres. Pero salir de la pobreza no significa, pues, corromperse, volverse delincuente, volverse un extorsionador, ¿no? Un coimero. Tampoco, ¿no? Queremos salir de la pobreza, pero en un camino honesto, un camino de principio, de dignidad honorable, que nos permita, pues, caminar con la frente en alto, sin deberle a nada, a nadie ni a nada. ¿Ya? En ese sentido, el dinero debe ser entendido como una mercancía, ¿no? En la cual se utiliza, pues, para todas las actividades de compra y venta. Ahí están los comerciantes, el transporte, ya, el mercado, ¿sí? Ya dijimos que hay dos conceptos, ¿no? El mercado, dijimos que es un lugar donde están los compradores y vendedores, pero también es un conjunto de transacciones, ¿no? Que pueden ser vía telefónica, vía virtual, con mensajería, bueno, diferentes formas que ya no necesitan el espacio físico, ya. Todavía no necesitamos ir a este lugar porque podemos hacer el pedido, ¿no? Pedido que nos traigan los productos a la casa. Claro, hay una comisión de promedio, pero mucha gente ya lo hace ya. Las mercancías, esta es la finalidad. La finalidad es para ser comercializados, comercializados. Ahí está, por ejemplo, este libro que te recomendé. Sí, es la pandemia, como dicen nuestros compañeros. En el chat también los equipos, ¿no? De alta tecnología. Y esta es la oferta. La oferta es el productor, ¿no? Cómo se mueve él. A ver, ¿qué sucede con la oferta cuando sube el precio? A ver. Cuando sube el precio, la oferta o la cantidad ofertada disminuye o aumenta. A ver qué me dicen los postulantes. Cuando sube el precio, la oferta, la cantidad de productos que saca el empresario disminuye o aumenta. Ya, muy bien. Muy bien, muy bien. Mira, cuando te preguntan eso, debemos razonar no como consumidor, sino como productor. Imagínate que tú produces zapatos. Ya, estás poniendo zapatos. Y en el mercado te están ofreciendo por tus zapatos que cuestan, hacer ese par de zapatitos cuestan 40 soles, ¿ah? O sea que lo debes vender por mayor a 50. Para ganar 10 por zapato, ¿no? Es poco. Entonces, si te ofrecen 10 que es poco, ¿qué dices? Ya, vamos a producir 500 pares de zapato. ¿Ya? ¿Por qué? Estamos ganando 10 soles por zapato. Pero, ¿qué sucede? En vez de pagarte 10 soles, te van a pagar 30 soles por zapato. O sea, lo vas a vender a 70 soles los zapatos. Ahora, ¿qué vas a hacer? Si tus ganancias aumentan, ¿vas a producir más o vas a producir menos? Muy bien, Carla. Muy bien. Muy bien. Ajá. Ya estamos rectificando. Me habían dado una respuesta. Ahora tenemos que rectificar. ¿Ya? Porque... Ajá. Muy bien, Indira. Sí. Muy bien. Así es. ¿Quién más responde? Cuando los precios aumentan, ¿qué pasa con la cantidad de productos que se colocan en el mercado? ¿Se produce más o se produce menos? De nuevo, de nuevo, de nuevo. Creo que no se está entendiendo bien esto, ¿ah? A ver, por favor, atender bien. Estamos diciendo que los precios tienden a subir. ¿Ya? Primero estaba 10 soles. Ahora está 20, 30, ¿no? Está subiendo, mira. Está subiendo los precios. Entonces, ¿qué va a pasar acá abajo? Con la cantidad de productos ofertados. ¿Van a disminuir o van a aumentar? Mira. Mira, mira, mira. Mira lo que está pasando abajo. Profe, ¿y por qué aumenta? Por una sencilla razón. Porque el empresario, el productor, no se mueve por sus necesidades. Ni está buscando algo barato. Él lo que está buscando es que los precios suban para que sus ganancias aumenten. Y sus ganancias aumentan, él sigue produciendo más. Ya no solamente 60. Se produce 90, 120, 150. Por lo tanto, la relación de... Así se da, mira. Es inversa o directa entre precios y cantidad ofertada. Inversa o directa. A ver, ¿quién me responde? Muy bien, Flor. Gracias. ¿Quién más? Muy bien, Valencia. O sea, Carla. Muy bien. A ver, de nuevo, de nuevo. Miren, miren acá la pantalla. Si es que los precios aumentan, mis ganancias están aumentando. Y si es que mis ganancias aumentan, entonces yo, como productor, voy a razonar en producir más. Claro, no voy a disminuir la producción porque me estoy perjudicando. Tengo que aumentar de las 100 carpetas que hacía, cada carpeta me están pagando más. Me pagaban 10 soles, ahora me pagan 30 soles por carpeta. Ya. Ya no 100. Ahora produce 500. Sí. Por eso la relación es directa. Es directa la relación entre estos dos factores. Pero ese es un tema aparte. Este es un tema que vamos a ver luego en una clase especial. Ahí está toda la oferta que se va colocando en los mercados virtuales. En los mercados físicos. Y la demanda, sí, la demanda es diferente ya. Aquí estamos hablando del consumidor. Nosotros estamos hablando, miren, la mayoría de peruanos, ¿no? Y a ver, ¿qué sucede cuando los precios suben? Ahora sí. ¿Qué sucede cuando los precios suben? ¿Qué pasa con los compradores? ¿Aumentan o disminuyen? Aumentan o disminuyen. Muy bien. Muy bien, muy bien. Ajá. Ya hizo muy bien. Indira. Correcto. Carla. Muy bien. Ya estamos entrando a la dinámica ya. Muy bien. Todos están respondiendo adecuadamente. Por eso te decía. Tienes que diferenciar el razonamiento de un consumidor con la de un productor. Ah. Y en la clase de economía, como es una parte teórica, tienes que separarlo un poco de la realidad. Porque si tú lo vinculas a la realidad esto, ahí sí nos hacemos un problema. Porque la oferta en la realidad no se mueve solita. O sea, la oferta trabaja con la demanda. Y encima aparecen los monopolios, oligopolios, duopolios, holding, truce, cartel. ¡Guau! ¿Ya? Por eso eso es teórico nomás, joven. Lo que estoy explicando es teórico. Teórico. ¿Ya? En la realidad no se cumple exactamente como está en la pizarra. ¿Ya? Entonces, conclusión. La demanda se refiere al comportamiento del consumidor. Y está el consumidor comprando sus equipos, ¿no? Comprando sus productos. Ah. Y el precio. Ya sabemos que es el valor monetario de una mercancía. Y ahí están los precios de todo tipo, ¿no? Mira. Ahí está cómo se origina el mercado en la época antigua, ¿no? Cuando se divide el trabajo por sexo, mujeres a la recolección y varones a la casa. Luego, la revolución neolítica nos hace agricultores y ganaderos. Y ahí aparece el mercado ya. Cuando hay excedentes. Cuando hay excedentes, ahí aparece el mercado en el esclavismo, feudalismo, desaparece y el capitalismo renace. El renacimiento comercial. Ahora, si la oferta y la demanda trabajan juntos, la relación es al revés. ¿Sí? La cantidad ofertada va a... Si los precios suben, la cantidad ofertada va a... Ahí vamos a ver ya la ley de la oferta y la demanda. Ya es diferente de verla solamente cada uno por su cuenta, ¿no? Por eso, repito, es un tema teórico, ¿ya? Sí, va a variar el asunto. Miren. Ahí está la revolución industrial, ¿no? Metalúrgica. Y hoy día robotizada. Robotizada, mira. ¿Ves? Así se van a dar las diferentes máquinas, tecnología de punta, que se van a desarrollar en... Ahora, los mercados, ya sabemos, según el volumen, mayorista, minorista, abierto, cerrado. Ya hemos estudiado esto ya. Estamos repasando nomás. Acá está el mercado permanente, el mercado temporal. Ustedes me dicen dónde paro para explicar algún punto. Ustedes me avisan. Pues estoy avanzando ya solamente para recordar lo más importante. Quizás este. Este es de delincuentes, asesinos, extorsionadores, violadores, drogadictos, ¿ya? Capos. Los capos de la droga, los cárteles de la droga, las organizaciones de trata de personas, trata de tráfico de órganos, tráfico de armas, etc. ¿Ya? Sí. Uy, el cártel es el más bravo de todos. Ahí no le tiembra la mano. Es un conjunto de asesinos criminales. Entonces, meterse con ellos es fijo la muerte. Y no solamente de la persona, sino de toda la familia. Es que ellos como se mueven en un mundo delincuencial, tienen que mandar mensajes a otros delincuentes, ¿ya? El mensaje así. El más drástico. Castigos son los más drásticos. Claro. Pero hay otros delincuentes, ¿no? Que al ver eso ya no chocan con ellos. El cartel de Sinaloa. Acá el cartel de Lima. Acá en Lima, en Lima Callao, tenemos un cartel inmenso de drogas. En el puerto del Callao, cientos de barcos. Hasta se han encontrado submarinos llevando toneladas de droga. Uf. ¿Te imaginas, no? Un narcoestado. Ya lo tuvimos en la época del 90, ya. Ahora, muchos narcotraficantes están financiando la carrera electoral de algún candidato. Sí. Está muy relacionado al narcotráfico. Y eso es muy peligroso, porque nos convertiría nuevamente en un estado narco, como fue en la época del 90, ¿sí? Te invito a que veas la entrevista que le hacen al padrino, ¿no? El padrino peruano, o sea, un jefe, un capo de la droga peruana, ¿sí? Fue entrevistado hace poco y él dijo todo lo que hacía para vender la droga, ¿no? Que era pagar a Fujimori y a Vladimir Montesinos. Le pagaba 50 mil dólares por cada avioneta que salía. Cada avioneta llevaba una tonelada, media tonelada de droga. Y cada kilo, cuando llegaba a Nueva York, porque los consumidores son los norteamericanos, cada kilo de 300 dólares que valía ahí en la selva, pasaba a costar 300 mil dólares. Imagínate, media tonelada. Saca la cuenta. ¿Cuánta plata se mueve? ¿Ves? Así es el mercado. Ahora, el mercado negro se forma cuando el Estado fija los precios. Y no es automático. Los empresarios responden. Los empresarios no les gusta que les fijen nada. Ellos quieren libertad absoluta. Claro. Entonces, cuando tú le dices, ya, ¿cuánto cuesta la carne de pollo? Allá, ahí en las avícolas, cuesta 5 soles. Ya. O sea, ¿a cuánto lo quieres vender? 12, 13 soles. El tanto, la gente no lo puede comprar. Ya. Entonces, lo queremos vender, a ver, a 10 soles ya. No. Ustedes, si pagan 5 soles por pollo, por kilo de pollo, entonces tienen derecho a ganar el 50% ya. O sea, 2 soles 50 más. O sea, 7.50. Máximo. Eso es fijar los precios por parte del mercado. Con una ley de precios, establece la fijación de ese precio. ¿Ya? Entonces, los empresarios no permiten. ¿Ellos qué hacen? Se escapan. Perdón. Van a esconder su mercadería. No. 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 Pero por ejemplo, hay un grupo de militares, ¿no? Que iban a comprar armas a Jordania. ¿No? Y en Jordania, compraba por ejemplo 50.000 fusiles. AKM. Los mejores, ¿No? Entonces, todo el mundo pensaba de que esos fusiles iban a ir al ejército peruano. Abajo del aeropuerto, por qué está le decía ya llega la Antonov. Barco. Un avión militar. ha traído 50.000 fusiles. ¡W400. Por fin estos six lysos viejos al tacho, fusiles nuevos! Y cuando todos estaban mirando al cielo, el Antonov se pasaba de frente, o sea, no aterrizaba acá en Lima. Se iba hacia el norte, pasando la frontera, entrando a espacio aéreo colombiano, en plena selva. Y ahí se detectó que este, por orden del presidente, arrojaba cientos de cajas y en el sitio de fusiles. Se calcula 50.000 fusiles y no a Sendero Luminoso, sino a las FARC colombianas, que es las Fuerzas Armadas Revolucionarias Colombianas, las cuales le pagaba Fujimori para que le abastezca de estos recursos. Por si acaso, esto que estoy contando no es una simple noticia. Lo ha corroborado el Servicio de Inteligencia de la Colombiana, lo ha denunciado públicamente el expresidente de Colombia de esa época, y han salido una serie de informes periodísticos, lo cual deja clarísimo el papel del Fujimorismo con respecto al narcotráfico, con respecto a las ganancias que tiene. Muchas ganancias, ¿no? Sí, muchas ganancias por parte de actividades ilegales. No importa, esa plata se la agarran ellos, que no son millones de dólares. Ahora, ahí también hay que recordar que esa fue la causa principal por la cual Estados Unidos, la DEA, la CIA, el FBI, le dieron la espalda a Fujimori, le bajaron el dedo. Y Fujimori tuvo que escaparse del Perú, ¿no? Y se llevó, pues, mucho de las reservas internacionales que estaban en la bóveda del Banco Central de Reserva. Y eso lo denuncia el presidente de la República, llamado Valentín Paniagua. Él lo denuncia eso. Bien, continuamos. Después de esta pregunta que se ha hecho a través del chat, han hecho esta pregunta, que tiene que ver un poco con la economía y la historia nacional, continuamos, continuamos. Y ya está claro, mercado negro, ¿no? Sí, ahí está el mercado interno, mercado externo, mercado de capitales. Aquí se compra y se vende acciones, bonos. Aquí se compran monedas extranjeras, ¿sí? Las monedas extranjeras, como por ejemplo los dólares, los euros, etcétera. Sí. Esto es lo más importante de la clase, los modelos de mercado. Sí. Según se afirma, son simplemente, así, mira, representaciones teóricas, teóricas. Sí, hay otra pregunta que plantea acerca del dólar. En realidad, el dólar está en su peor momento. El dólar está a nivel mundial, está siendo desplazado por otras monedas. El caso más antiguo es el euro. El euro, ¿no? Lo desplaza Estados Unidos. Pero el caso más peligroso son monedas como la moneda china. ¿Cómo se llama la moneda china? Sí, es el yuan, yuan, yuan. Sí. ¿Y cómo se llama la moneda japonesa? El yen. ¿Cómo se llama la moneda rusa? El rublo. Entonces, países que son contrarios a Estados Unidos han hecho pactos, acuerdos económicos para ya no negociar nada en dólares. Todo en moneda nacional. Entonces, el dólar pierde peso a nivel mundial, ¿no? Lo cual lo lleva, pues, a, sí, una crisis estadounidense que tratan de solucionarlo creando más dólares. Porque en algún momento el dólar ya debe dejar de circular en el mundo. Las economías débiles, como la peruana, ecuatoriana, etcétera, viven en el dólar también. Acá tenemos una economía prácticamente dolarizada. Lo que Ecuador ha hecho, ¿no? Como Ecuador dijo que todos se hacen dólares, pum, se pasó al... Ahora, la moneda nacional es el dólar en Ecuador. Entonces, ese es el problema de las monedas nacionales. Sí, y el mercado negro ya te expliqué, ya te expliqué. Pero si tienes duda, pregunta, por favor, para seguir avanzando. Ahí está. La competencia perfecta y la imperfecta. Profe, ¿qué pasa en la competencia perfecta? Este mercado es tan ideal que no existe. Es un conjunto de características ideales, ¿no? Adecuadas, pero que cuando vas a buscarlo, no lo encuentras. Dice que sirve para comparar con otros modelos. Hay tantos nombres. Sí, y aquí se explica cómo los precios se determinan según la libre, el libre juego de la oferta y la demanda. Demanda, la mano invisible de Adam Smith. Y ahí está, mira. Es interesante este modelo, ¿ah? Este modelo donde los productores están... Totalmente desorganizados, frente a los consumidores que también lo están. ¿Ves? Entonces, esto se llama atomicidad. Los compradores y productores están desorganizados, cada uno por su cuenta. El producto que se elabora son homogéneos. Es decir, todos son casi iguales. Entonces, existe información adecuada del producto que se está vendiendo. O sea, no te exageran, no te sobredimensionan, no te falsean la información. Aquí esto es verdad. Por eso es difícil encontrar este mercado, ¿no? Ah, y Parremate dice que todos los factores pueden circular libremente en el mundo. O sea, un peruano puede entrar normalmente a Estados Unidos, ¿no? Un peruano puede irse a Japón, Alemania, como si nada, ¿no? Y eso realmente sabemos que no es. No es cierto, ¿no? Miren. Esta sí. Esta sí es verdad. Esto sí lo vemos en todos lados. Esta sí está en todos lados. ¿Y qué significa, profe? Simple. Significa que el vendedor o el comprador tienen poder de mercado. Sí. ¿A qué se refiere poder de mercado? En dos palabras. A ver, ¿quién me responde? En dos palabras, quiero que me digas qué significa poder de mercado. Te pongo las siglas. Te pongo las siglas por el chat para que te ayude. Ya, te ayude, te ayude. Mira, ahí va. Ya, ahí están las siglas. A ver, ¿quién lo desarrolla? ¿Qué significa poder de mercado? Ya. Entonces, apunte, por favor. Muy bien, Amanda. Así es. A eso se refiere Amanda. Muy bien. Otro más que me responda. A ver, ¿quién más se anima? Si estamos hablando del mercado, tenemos que hablar del precio, ¿no? Sí. Entonces, hablar del mercado significa que o el vendedor o el comprador pueden fijar precios. Sí, pueden fijar precios ellos. Bueno, lo hacen pues contra todo lo que se habla, libertad, competitividad, ¿no? Todo eso que se dice bonito se oscurece cuando aparece el poder del mercado. Mira. Vamos a ponerlo acá. Pocas empresas. No hay miles de empresas como hay en la competencia perfecta. Ahora, cualquiera no puede ingresar a estos mercados, será una lucha irreconciliable entre muchas empresas. La lucha es hasta hacerla quebrar. Hacerla quebrar, ¿ah? Sí. Y también da medidas empresariales como una publicidad agresiva. Investigación muy avanzada y la presentación de nuevas marcas. No existe movilidad de factores productivos. Mira. ¿Cuánta gente quiere ingresar a Estados Unidos? No le dejan. ¿Cuánta gente se muere por ingresar a Europa? No le dejan. ¿Ves? Así que estamos viendo. Estamos viendo la realidad peruana. Bueno, sí. En Rusia, el Estado tiene el control de las... Así. Apunten, por favor. Apunten ahí. Con poder de mercado, ¿no? Significa fijar precios. Significa fijar precios. ¿Ya? Sí. A eso se refiere. Ya. Muy bien. Este mercado sí es el verdadero. El que conocemos, ¿no? Hemos crecido con estos mercados. No te olvides, ¿ah? Ahí está. El más famoso es el monopolio. Donde observamos la presencia de una sola empresa que domina el mercado. A ver, te pongo un ejemplo, Carla. Carla, te haciendo una pregunta, ¿ya? Voy a poner un ejemplo. A ver. ¿Quién fija los precios de la telefonía fija? La telefonía así con un teléfono instalado en tu casa, con cable que llega a tu casa. A, lo fija el consumidor. B, lo fija el Estado. C, lo fija la empresa. O D, lo fija la empresa y el consumidor en un acuerdo entre ambos. Marca, ya ves, ya ves, muy bien. Muy bien la respuesta, Carla. La empresa lo fija. O sea, el Estado no puede hacerlo porque el Estado está atado de mano. La ley no lo permite. Hay una ley que fundamenta, respalda y asegura que el mercado se desenvuelva según la ley de la oferta y la demanda. ¿Por qué? Porque el modelo económico que tenemos es un modelo de mercado libre, ¿no? Le dicen mercado social libre, algo así, ¿ya? Entonces ahí está la ley. La ley prohíbe que el Estado fije precios. Entonces la empresa, pues. Muy bien, Amanda. Correcto, Carla. Muy bien. Meili. Muy bien. Así es, ¿ya? Es la letra D. La letra D. ¿Dónde la empresa es la que fija los precios? Ah, claro. Cedapal. Con Cedapal se puede negociar. Tú puedes pedirle una rebaja a Cedapal. Tú puedes pedirle rebajas a Ripley, a Totos. ¿Sabe dónde se da la rebaja? La rebaja se da, pues, en el mercadito, la paradita del barrio. En ese puestito humilde. Ahí sí. ¿Cómo va el consumidor? Bien parado, ¿no? Bien soberbio. Llega a la señora, a la mamita que vende, le dice, ¿a cuánto está el montón de oyuco? El montón de oyuco estaba seis soles. Ya te pago cuatro soles. Tómalo, déjalo. Así va. Así, con esa prepotencia, ¿no? Con la mamita. Pero cuando va a Totos, va a Ripley, ¿cómo entra? A ver, asustado entra. Tanta luz. ¿Qué? Es Navidad. Ve ahí todo el lujo, ¿no? Uy, lo achica él. Ya no pide rebajo. Hasta paga precios más caros todavía. Ese es el monopolio. Ese es el poder de grandes empresas nacionales e internacionales. Hoy tienen un producto exclusivo. No lo encuentras en otro lugar, ¿ya? También el número de demandantes en la industria. También son bastantes consumidores, pero están desorganizados. Cada uno por su cuenta. Sí. Hoy día, la ideología liberal nos hace extremadamente individualistas. Nos hace que nos enfoquemos en nosotros mismos y no podamos juntarnos para defender o solucionar un problema colectivo. Cada uno está haciendo su papelito para quejarse con Telefónica. Uno por uno. Telefónica los trabaja al cansancio y después de un año de reclamos y al otro rompe el papel. Pero a ver, imagina que a Telefónica le reclamen 100.000 consumidores a la vez, todos a la vez, juntos, organizados. Telefónica se va del Perú, se va. Solamente permanece en el Perú por tres razones. Uno. Fija el precio. Dos. Los consumidores nunca reclaman. Y si reclaman, los hace que se cansen y ahí no más queda. Y tres. La ley le respalda. La ley del Estado, perdón, respalda lo que hace Telefónica. Y cuatro, viene un servicio súper atrasado en comparación a otras empresas. Claro, el Internet, el celular, todo eso. Hasta se querían agarrar, se quieren agarrar los minutos que no usamos, eso se quiere agarrar. Hay un contrato, Carla. Hay un contrato del Estado peruano con Telefónica. Que se firma cada cierto tiempo por el presidente de la República, el Ministerio de Economía. Donde le renuevan, le renuevan el monopolio de la telefonía fija. Impidiendo que entren otras empresas a trabajar en ese campo, en esa área. Bien, ese es el monopolio, el trus. El trus. Uy, ya el tiempo nos ha ganado. Vamos a nuestras preguntas. Nuestras preguntas para su solución, ¿ya? Su solución. Bien, ahora sí, vamos a ver a descargas. Descargas. Y ahí tengo el material, ¿no? Repaso uno. Todos abrir sus... Su separata. Y dice, la primera pregunta dice. ¿Tiene la clave de la primera pregunta? Creo que ya le han pasado el día de ayer, me parece. Ya, a ver. La primera pregunta, ¿cuál es la clave? Cuando tú eliges entre una u otra alternativa, lo que estás haciendo es aplicando el famoso costo de oportunidad. Letra D. Rosita. Rosita se acaba de comprar una computadora portátil. Pero dice que necesita un mouse, ¿sí? Y ahí le agregaríamos que necesita internet también, la señal. Por lo tanto, ¿las necesidades son? ¿Cuál sería la clave? ¿Las necesidades son? Muy bien. Muy bien, muy bien. Buena respuesta. Muy bien, Carlos. Perdón. Castro. Chompitaz, Gutiérrez, sí. Muy bien, Carla. Poder satisfacer el hambre y la sed es primordial para los seres humanos. Por ello, dentro de las necesidades humanas, éstas se clasifican como... Muy bien. Exacto. Muy bien, muy bien. Sí, a ver. ¿Quién responde? Sigue respondiendo. A ver, muy bien, Jason. Muy bien, Carla. Sí, sí. ¿Quién más escribe? Mel. Correcto. Indira. Muy bien. Muy bien, Indira. A ver, aquí bastante Mel. Meili. Bueno, y todos nuestros compañeros que están respondiendo es vital. Son vitales. Cuatro. Este cuatro sí lo vamos a dejar en observación porque tiene algún problemita. Voy a revisarlo para luego verlo por acá. Cinco. El ministro de Transportes recordó a los municipios provinciales que el 20 de julio venció el plazo para convocar el proceso de elección que permitirá contratar a los servicios de mantenimiento en tantos kilómetros en vías vecinales. Como parte del programa Arranca Perú. Considerando lo dicho, el programa permitiría generar. A ver, Arranca Perú y hacer estas vías será un trabajo para siempre, o sea, hasta que nos jubilemos. ¿Sí? No, pero es un trabajo que se va a dar solamente una temporada. Porque Arranca Perú no es una empresa, simplemente es un programa nomás. Por lo tanto, es temporal. Sí, temporal. Ya, número seis. El banco de crédito. Alicor. Mi banco. Arranca Perú, ranza, etcétera, etcétera. Todos son, tienen un mismo dueño. Sí, es un mismo dueño. Gracias, gracias a los que están respondiendo. Tiene un mismo dueño. Por lo tanto, tiene un mismo dueño, que en realidad, pues, es el grupo Romero, a través del banco de crédito. Entonces, eso se llama holding. Holding. Es cuando un banco adquiere las acciones de muchas empresas. Y poco a poco se va comprando más acciones, más acciones, hasta que se vuelve el dueño principal. El accionista mayoritario. Siete. Siete. Dice verdadero o falso, según la clasificación de costo de producción de las empresas. Dice, el seguro de transporte de mercancías en una empresa es un costo fijo. Sí, profe. Porque siempre se da. Siempre hay que pagar ese seguro. ¿Ya? Verdadero. Uno, verdadero. Dos. Las comisiones sobre ventas que reciben los vendedores es un costo variable verdadero. Tres. La licencia de funcionamiento local de producción es un costo variable falso. Es un costo fijo. Los pagos a los proveedores de envases y embalajes es un costo fijo falso. ¿Ya? Entonces, la letra correcta es la letra A. Ocho. Hasta hace poco, Ayacucho era uno de los destinos turísticos más concurridos durante la Semana Santa. Lo cual generaba un alza de precios de los pasajes de más de 50%. ¿A qué se debe el alza de pasaje? Dice. Entonces, ¿cuál es la respuesta? El pasaje es el precio, ¿no? Del servicio. Claro. Entonces, ¿por qué subía el precio? Esta es la ley de la oferta y la demanda, ¿ves? La ley de la oferta y la demanda dice que los precios suben porque aumentan los compradores. Aumentan los compradores. La letra D. ¿Ya? Nueve. Dice. En la pandemia del coronavirus se ha incrementado la informalidad. De acuerdo con esta realidad, determine el verdadero o falso. Uno. Las unidades productivas son emprendimientos que ingresan y salen de distintos sectores económicos. O sea, cuando una persona inicia un negocio pequeño, una tienda, una bodega, una cabina de internet, etcétera, a veces se mantiene, a veces quiebra. Eso significa que queda y sale, ¿no? Sale y entra del mercado. Sí. Entonces, el uno es verdadero. Una persona empleada por un miembro de su hogar es parte del empleo informal. Porque si es un negocio familiar, generalmente es informal. Generalmente, los negocios familiares son de sobrevivencia. No alcanzan ni para pagar el permiso. No alcanzan ni para pagar, pues, la supervisión del sanitario. Entonces, hacemos los panes clandestinamente, ¿no? Bueno, preparamos la comida en un restaurante sin, 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 sin la medida de seguridad sanitaria, sin un empleo formal. Verdadero. Y último. En el sector primario pueden operar empresas individuales no constituidas en sociedades como parte del sector formal de la economía. O sea, cuando es formal, ya no puede ser una cuestión, pues, que, que trabaje, normalmente, ¿no? Pueden operar empresas individuales no constituidas. No constituidas, o sea, empresas que son informales. Cuando no se constituyen, cuando no se registran, no, no, no se titulan, no se hacen todas las series de trámite, entonces, eso es falso, ¿no? Por lo tanto, la letra correcta es la letra 10. En el 2000, en el 2019, Perú fue el primer exportador de arándanos. El cultivo de este valle se multiplicó en regiones distantes, como las Pampas de Olmos, Campos de Trujillo y el Valle de Chincha. Esto se vio a qué factor, ¿cuál es la causa de esto? ¿Cuál es la causa de esto? No encuentro, no encuentro, no encuentro, no encuentro, no encuentro, no hay esa palabra en la separata. Ah, ya, sí, entonces, esa sería la última pregunta, la pregunta 10, la pregunta 10. Entonces, sí, entonces, aquí estamos hablando del factor emprendimiento, ¿no? Es el empresario quien ha sabido aprovechar, pues, todas estas tierras, ha sabido invertir adecuadamente y nos ha puesto en el primer lugar de la venta y exportación de arándanos, ¿bien? Entonces, hasta ahí estaríamos quedándonos porque ya se agotó el tiempo, ¿ya? Bien, ¿alguna otra pregunta? ¿Alguna otra duda?